Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Dice una persistente leyenda urbana, porque no deja de ser eso, que en 1936 el Ateneo de Madrid sometió a votación la existencia de Dios y que salió el resultado de que Dios no existía, es cierto que por un voto. Todos los demás votaron que sí. Bueno, esto no es verdad, pero da igual, es decir, es una cosa que ha pasado a la cultura popular como perfecto ejemplo de una votación baladí, que no va a ningún lado y que no hace sino demostrar la petulancia en todo caso de los votantes, la existencia de Dios, en fin, se puede demostrar intelectualmente, ya lo explico muy bien santo Tomás de Aquino, pero evidentemente no de forma empírica, por eso hace falta la fe, si no, no sería una virtud, ¿verdad? Bueno, hoy en el Congreso de los Diputados hemos asistido a algo todavía mucho peor, porque una cosa es votar sobre lo que no se puede ver y otra cosa es votar sobre lo que uno ve y negarlo, y eso es exactamente lo que ha ocurrido hoy con las leyes ideológicas de la mayoría Frankenstein que han salido adelante gracias a los votos de quienes sostienen a Pedro Augusto Sánchez y sus mariachis de diferente pelaje. Hoy el Congreso de los Diputados ha decidido que un embrión humano, a pesar de que todo el mundo sabe que tiene un código genético diferenciado, no es en todo caso humano, no es una vida humana, es otra cosa. ¿Es verdad? No es verdad, pero da igual. Hoy el Parlamento Español ha decidido que un hombre puede ser mujer si quiere y una mujer puede ser hombre si quiere y que en realidad ninguno de los dos es ninguna cosa si no quieren. ¿Es verdad? No, es una evidencia biológica que no, pero da lo mismo. Nuestros padres de la patria lo han votado. Hoy el Parlamento Español ha decidido que los animales son sujetos de derechos que dicta el gobierno. Bueno, y hombre, uno puede pensar racionalmente que los hombres tienen deberes hacia los animales, pero es muy difícil ser sujeto de derecho cuando no eres capaz de tomar conciencia racional de ellos, ¿verdad? Da lo mismo. El Parlamento Español ha decidido que los animales son sujetos de derechos, los derechos que quieren otros animales, estos quizás racionales, que forman parte del gobierno. Bueno, utilizamos el tono sardónico, si usted quiere, para contar el episodio, pero es de una gravedad extrema. Es de una gravedad extrema porque manifiesta la voluntad de la actual mayoría gubernamental de desconstruir completamente cualquier certidumbre racional en la sociedad española para poner en su lugar otro tipo de certidumbres. Por ejemplo, la de la ley de memoria llamada democrática, que el Senado votaba ayer y según la cual el Frente Popular defendía las libertades públicas y la democracia y el franquismo duró hasta 1983. Stanley Payne, el historiador al que Dios mediante entrevistaremos mañana en El Gato al Agua, escribía recientemente que estamos pasando de un totalitarismo revolucionario a un totalitarismo evolucionario. El totalitarismo revolucionario era el que por la violencia imponía una reforma totalitaria de ver el mundo y el totalitarismo evolucionario es el que va utilizando las instituciones para poco a poco ir convirtiendo estos sistemas que consideramos de libertades en algo sencillamente irrespirable. Bueno, alguien tendrá que decir, no obstante, como el niño del traje nuevo del emperador, que el emperador está desnudo y estos emperadores no solo están desnudos, sino que además debajo de su desnudez se ve que no se lavan, ni por dentro ni por fuera. Y aquí todos los días se los vamos a recordar. 21.48, 20.48 en las Canarias y hoy, como lo ha visto usted, en un escenario diferente. No estamos en la mesa, que enseguida iremos a ella, sino en el set de entrevistar. Y a quién tenemos hoy sentado en el set de entrevistar, pues a alguien a quien está usted acostumbrado a ver en la mesa de los contertulios, pero que tiene noticia, la trae puesta. Don Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Campos, que acaba de pasar por el trance habitual del debate en el Parlamento Balear, en una situación política general además, en la que todo lo que pasa en Baleares se ha convertido un poco en un microcosmos de lo que pasa en España. Quiero recordar, por ejemplo, que el asunto de los abusos a menores tuteladas por la administración empezó en Baleares y a partir de ahí se ha extendido a todas partes. Que la segregación lingüística y sobre todo la anuencia de cierta derecha con ella también empezó allí y ahora ya ha pasado a Valencia. En cierto modo está siendo, mira tú por donde un microcosmos, no solo de las bellezas de España, que sin duda lo es, sino además también de todo lo peor que le está pasando a la política española. ¿Y qué ha pasado en el Parlamento Balear en estos días? Me gusta lo del microcosmos y lo de pasar el trance, porque es verdad que en Baleares es como una especie de laboratorio de pruebas. Incluso los famosos tripartitos no fueron en Cataluña primero, fueron primero en Baleares, eso de juntarse socialistas, comunistas, separatistas, fueron también allí los primeros. Y después de tantos años que el Partido Popular pusiera la alfombra, todos estos tripartitos, partidos socialistas, comunistas, separatistas, que eran minoría, al final se han hecho fuertes y sufrimos los que sufrimos. Y ayer lo vimos en el debate de política general de Baleares, donde vimos a una señora Armengol, pues aparte de repartir millones aquí y allá, como si fuera la reina maga, reforzando su terrible ideología sectaria que está arruinando y dividiendo a todos los ciudadanos de las islas. Tenemos algunos momentos de la intervención de Jorge Campos en este debate, si le parece vamos a verlo, porque vale la pena. Usted ha dibujado, señor Armengol, unas islas baleares idílicas, un paraíso de los mares del sur. Ha proyectado en este Parlamento su irreal, parcial, partidista y excluyente visión de lo que es la sociedad. La verdad es que es un poco triste que nadie haya hecho referencia a lo que estamos sufriendo con la invasión inmigratoria ilegal. Yo hace escasas cuatro horas le he dicho que habían llegado 85 inmigrantes ilegales argelinos y ahora ya son cuatro horas después 106. Entonces, si usted cree que esto no es un problema y si la señora consejera cree que tampoco es un problema, pues dígase a los ciudadanos que lo están sufriendo y usted no da ni una solución, ni usted ni el señor Sánchez. Este es el ejemplo de una familia que no recibe ayudas, que no les llegan, que se tienen que pelear con la administración para recibir algo y encima, por cierto, se enteran de que el vecino de abajo, Mohamed, recibe un montón de ayudas siendo ilegal y no habiendo cotizado ni un día. Estos son los que están sufriendo los ciudadanos gracias al paraíso socialista y a la gestión después de dos legislaturas de la señora Armengol. Nosotros estamos con los que trabajan, que son los grandes olvidados de su discurso. Su objetivo es acabar con el pequeño empresario y el autónomo porque no son permeables a la perversa influencia de sus subvenciones. Su discurso dice mucho de lo que calla. No encontramos en sus palabras ni una sola referencia a la contención del gasto público, ni a las imperiosas rebajas fiscales, ni a la crisis migratoria, ni la inseguridad creciente, ni a las vergonzantes colas del hambre, ni al escándalo de las menores tuteladas prostituidas, ni de la tiranía lingüística catalanista impuesto en todos los ámbitos de la administración, especialmente en el de la educación, ni del drama del abandono y el fracaso escolar, que está en el 21% cuando la media nacional es del 16%, ni de la destrucción de nuestro tejido económico. ¿Ustedes son los que nos critican a Vox cuando hablamos de la inmigración ilegal? ¿Y ustedes quieren crear una barrera para que el estudiante que viene aquí no pueda beneficiarse de las matrículas? Pero ustedes sí que puedan ir a la península a matricularse donde sea. ¿Cómo se llama eso? ¿O es que hay que tener, qué son, ocho apellidos mallorquines? Pero no se preocupe, señor Armengol, porque se acerca el fin del tiempo en el que sus manos van a salir de las aulas. Ocho apellidos mallorquines son muchos juntos, ¿eh? Bueno, pero es que es terrible. Es que ayer se hizo una propuesta por parte del partido separatista Mesper Menorca que no vio con malos ojos a señor Armengol, donde decía que a un nuevo anuncio de esos regalos que ayer anunció la señora Armengol, un nuevo anuncio que era la gratuidad de las matrículas de las universidades, el señor separatista de Menorca decía, hombre, que le parecería mal que un estudiante de la península que quisiera venir a estudiar una carrera a Baleares se pudiera beneficiar de eso. Entonces, dices, bueno, estos que nos critican a nosotros porque estamos diciendo que la inmigración ilegal de gente que viene fuera de forma ilegal, descontrolada, nos dicen de todo, y ahora resulta que no quieren que los españoles se puedan beneficiar de rebajas en matrículas. Por cierto, el que lo decía es un señor separatista de Menorca, pero que es catalán. Por eso le dije, bueno, a lo mejor usted sí que se puede beneficiar entonces de las rebajas, como será de eso de los países catalanes. Pues bueno, el señor Armengol está con eso. Es que, en fin, es un poco... Hay una pregunta que siempre me hago cuando veo la actualidad en las Baleares y en particular este tipo de cuestiones que son estructurales de Estado. No es que le quiera quitar protagonismo a Vox, al fin y al cabo tú estás aquí todas las semanas, pero el PP, ¿qué hace mientras? Es que el PP es causa del problema. El PP, ¿qué hace mientras? Bueno, es lo que comentaba al principio. Si hablamos del tema educativo, ha sido el Partido Popular, el que aprobó todas las leyes que han motivado, que en estos momentos, que han provocado que en estos momentos sea imposible escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, que nos ha impuesto un catalán estándar que nada tiene que ver con nuestro mayor quien, menor quien y vicenco. Que si hablamos de temas económicos, los gobiernos del Partido Popular también dispararon la deuda pública en Baleares como si no hubiera mañana, además de subir impuestos. Después vienen la izquierda y los separatistas y tienen la alfombra ya puesta. Si hablamos de leyes ideológicas, es el mismo partido que aprobó la Ley de Memoria Democrática de Baleares, que aprobó las leyes de cambio climático de Baleares junto con la izquierda. Entonces, claro, la posición del PP ahora es muy complicada porque ¿cómo se va a negar ahora a lo que está proponiendo la señora Armengol si ellos también han estado en todo ese proyecto destructivo de la nación, de Baleares incluida, ideológicamente, para perjudicar a todos los ciudadanos? Es muy complicado. ¿El PP qué hace? Pues intenta hacer o decir un discurso ahora que está en la oposición, pero ya sabemos que después cuando han tenido ocasión de gobernar, pues han hecho justo lo contrario. Yo creo que hay que ir de una vez por todas, que es lo que hacemos nosotros, a dar no solo la batalla ideológica, sino a proponer soluciones y a decir que, por ejemplo, toda esta cantidad de leyes que se han aprobado, lo que hay que hacer es derogarlas. Vamos, yo propongo no presentarse uno a las elecciones a decir vamos a aprobar esta ley, vamos a aprobar esta otra. No, no. Oiga, primero vamos a derogar todo este desastre legislativo que tanto ha perjudicado, que ha dividido a los ciudadanos y que encima los ha arruinado. Parte del desastre legislativo es la cuestión lingüística. Hemos conocido desde hace, en fin, tiempo algunos casos realmente sangrantes, como el de celadores de hospital despedidos en masa por no tener el nivel adecuado de sospeso que de catalán, no de mallorquín. Esos asuntos llegan a la actualidad, levantan cierta polvareda en algunos medios, pasan porque la actualidad se los come y después, ¿qué? ¿Qué se sabe de todo aquello? Bueno, pues se sigue sabiendo porque estamos nosotros, que nos preocupamos por esas personas excluidas por no tener un certificado determinado de catalán, personas que van a trabajar a la sanidad, médicos, enfermeras, ya me dirán ahí el título de catalán que tiene que ver. Las personas discriminadas para poder acceder a la escolarización en español si quieren escolarizar a sus hijos en español, los que no pueden acceder a un trabajo en la función pública, bueno, ahora incluso se están atreviendo a imponer a los negocios, a los restaurantes que también tengan que rotular en catalán. Bueno, nosotros estamos con ellos, iniciamos acciones legales, les defendemos, llevamos estas denuncias al Parlamento Balear, al Consejo Insular de Mallorca, a los ayuntamientos, a menos estamos nosotros para denunciar todo esto. Pero por parte del gobierno sigue el rodillo exactamente igual. Pero bueno, eso es de lo que se trata de evitar, que podamos tener responsabilidad del gobierno para que esto se acabe, que es una auténtica barbaridad. Otro rodillo donde parece que la justicia no funciona en absoluto, y fue un asunto que tú trajiste aquí además al gato, y aquí fue la primera vez que se habló de ello, es el asunto de las menores tuteladas por la administración, entregadas después a la prostitución, y otro tipo de actividades, narcotráfico o menudo de narcotráfico incluido. Lo más terrible de todo lo que hemos ido averiguando después es que cada vez que vosotros acudíais a la justicia, la justicia era como si no existiera. En lo cual, en fin, era realmente asombroso. Ahora mismo a nivel político, lo último que tú contaste sobre la cuestión era que los responsables directos en la administración de todo aquel desastre, ya no estaban, pero habían sido ascendidos. Me imagino, por lo que he visto y por lo que hemos oído de tu intervención en el Parlamento, que ese tema no salió. No salió. Bueno, en el Parlamento no salieron los temas principales que están preocupando más hoy en día los ciudadanos de Baleares. Ninguno. Pero por parte de ningún partido. Ni el tema de las menores tuteladas, ni el tema de la inmigración ilegal, en un momento donde estábamos siendo invadidos, ayer mismo. A todos esos temas no han salido. Y el de las menores tuteladas, yo creo que ha sido y es el mayor escándalo nacional y europeo. Nosotros fuimos los que denunciamos todo este tema desde el principio. Y yo lo repito una y otra vez, y no me canso de hacerlo. Es que estamos hablando de un tema, para que la gente se dé cuenta, de niñas y niños también, arrancados de sus familias, porque lo decide un trabajador social, no una resolución judicial, un trabajador social por temas económicos, o sea, o que ese niño no tiene el suficiente dinero en su familia, o que decide que no ha comido lo suficiente, o que no va bien vestido, que los arrancan de una familia para llevarlo a un centro tutelado, porque ahí en teoría va a estar mejor, y después acaba prostituida, drogada, abusada, y encima ese centro tutelado, al menos en Mallorca, la mayoría lo son así, está gestionado por una de esas asociaciones que se llama del tercer sector, que se están llevando miles de euros por niño tutelado, mientras no tienen ningún control sobre ellos. Aquello parece un hostal de entrada y salida de niñas menores, que después acaban como acaban. El escándalo salió hace dos años, decenas de casos después, en cinco ocasiones hemos pedido comisiones de investigación, las han tumbado todas la izquierda, nos fuimos también a la fiscalía a denunciarlo, la fiscalía nos lo archivó dos veces, la tercera, como vimos, que se quedaba ahí la denuncia, nos fuimos al juzgado de instrucción a presentar una denuncia, ahí sí que se abrieron diligencias, que es donde estamos ahora, donde hemos solicitado además ejercer la acusación popular, y donde ahora hemos recibido un auto que nos piden 20.000 euros de fianza para poder ejercer la acusación popular, de un caso específico que pone los pelos de punta. Es un caso que debería perseguirse de oficio por parte de la administración. Pero es que este caso, donde nosotros queremos personarnos, es un escándalo, es el de una niña menor que escapa de un centro, que se le da oficialmente desaparecida, que mientras está oficialmente desaparecida, resulta que está en contacto con el IMAS, con el Instituto de Mallorquín de Asuntos Sociales, que se queda embarazada, que pide ayuda, y que desde la administración se le dice, se le obliga a abortar, que la acompañan a abortar a una clínica privada, mientras consta oficialmente desaparecida. Y no pasa nada, y nadie asume ninguna responsabilidad, nadie, ni en el Consejo Insular de Mallorca, ni en el Gobierno Balear. Pues por este tema nos piden 20.000 euros de fianza para poder ejercer la acusación popular. Es un escándalo, pero nosotros, de todas formas, haremos el esfuerzo y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que esto, por una parte, no se vuelva a producir, para que asuman las responsabilidades, todos los que tienen responsabilidades, para saber desde cuándo se está produciendo esto, que no sabemos desde cuándo se está produciendo esto, y desde luego, con una solución muy clara, que es cambiar la legislación que permite estos protocolos que se han demostrado que fracasan absolutamente, para que no vuelva a pasar estas barbaridades. Cuestión que ha sacado dos veces ya en la conversación, que yo no tenía ordenadita para el final, que es la de la inmigración, porque a raíz precisamente de la ruptura de relaciones con Argelia, etc., empezó a contabilizarse un aumento importante del flujo de inmigración ilegal desde Argelia hacia Valérez, que siempre lo había habido, pero evidentemente se intensificó, y bueno, no teníamos realmente más noticia, por lo mismo, porque la actualidad se lo come todo, pero tú acabas de contar que en plena sesión iba aumentando el número de inmigrantes ilegales que llegaban en esas últimas horas. Bueno, eso de la inmigración ilegal es otro escándalo que nadie quiere tratar y que los datos son escalofriantes. Este año ya llevamos más de 1.400, bueno, ahora ya lo habremos superado con lo de ayer y hoy, ya debemos estar por encima de los 1.500 inmigrantes ilegales procedentes de Argelia, en su inmensa mayoría. Eso supone, respecto al 2019, una media de aumento de 250%, 400% más respecto al 2019 y un 100% más respecto al 2020. Eso supone que si seguimos en esta dinámica es imposible asumir todo esto. Y no es casual que esto pase, esto es el efecto, la consecuencia de las políticas de efecto llamada del señor Sánchez y de la señora Armengol. Unos gobiernos que tienen perfectamente identificados de dónde vienen, que saben cuáles son las falsas ONGs que colaboran con las mafias y que después además se las trae a la costa, a Mallorca y Ibiza principalmente, y que a las 48 horas la inmensa mayoría quedan libres por las calles. Y no estamos hablando, como dice la señora Armengol, de niñas, de mujeres, de pobre gente que huye de la guerra y el hambre. No, porque ahí están los datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En su mayoría son hombres jóvenes, sanos, fuertes, que vienen en su mayoría de zonas delincuenciales muy peligrosas de Argelia y también subsaharianos y que a las 48 horas están libres por las calles. Y después miras al cabo de un mes una cosa así y ves las tasas de criminalidad con datos oficiales y te das cuenta que Baleares lidera la tasa de criminalidad de España. Incluso hay un medio de comunicación, un periódico, que supongo que al redactor ya lo habrán echado a la calle, que firmó una noticia donde demostraba que en la playa de Palma, la zona turística por excelencia de la bahía de Palma, el 80% de los robos y agresiones están cometidos por argelinos y menas. Entonces, hay una vinculación clarísima entre la inmigración ilegal y la inseguridad y nadie pone solución a esto. Nadie, ni el gobierno de España, ni el gobierno de la señora Armengola, al revés. Ahora les dicen que tranquilos, que vengan, que tengan sus ayudas, que tengan sus vales de comida, que algunos puedan acceder a la península, que otros se pueden quedar y así están por las calles y mientras la gente en muchos barrios de Palma ya no se atreve a salir a según qué horas y en pueblos de Mallorca, pues ya sobre todo si tienen niñas o sus mujeres no se atreven a ir a según qué horas por la calle. Y esto estamos sufriendo en España y alguien que me diga por qué tenemos que seguir sufriendo esto en España con esta inmigración ilegal descontrolada. Ojo, inmigración ilegal descontrolada, que tampoco nos manipulen, que nosotros no estamos en contra de una inmigración legal y controlada, que venga a trabajar, que esté de acuerdo con nuestras costumbres, que esté de acuerdo en el respeto de nuestros valores democráticos y occidentales, en eso no hay ningún problema, pero lo que nos está viniendo y estamos dejando las puertas abiertas a una inmigración que es inasumible, que no se quiere integrar y que acaba, pues como estamos viendo en Baleares, Baleares liderando la tasa de criminalidad de España. Datos del Ministerio del Interior. Y te digo, un ejemplo muy claro. De esta cuestión, ayer en el debate de política general, mientras yo estaba debatiendo, iban llegando las informaciones de una constante llegada de pateras. Si no llega a estar Vox ayer en el Parlamento Balear, este tema no sale, no se trata. Ningún partido del arco parlamentario dijo ni una sola palabra. Para que nos demos cuenta cuál es la situación política de este país, ni uno dijo nada. Del PP a Podemos pasando por el PSOE por mes y por nacionalistas varios. Nadie dijo nada. Una última cuestión, que se nos acaba el tiempo y no quería dejar de plantearla, porque me imagino que muchos espectadores lo habrán leído en estas últimas semanas o meses. Pero de repente, con Vox pasó una cosa muy singular y es que una buena parte de la prensa jamás habla de Vox. y de repente en tres o cuatro días se concentra en un montón de noticias habitualmente hostiles, siempre en el registro del fulaneo. Fulano dice tal, fulano dice cual, hay que yo sé que fulano no sé qué, pero la cosa desaparece, empieza otra campañita. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando pues que las encuestas dicen lo que dicen, los resultados electorales de los diferentes comicios están dos resultados, pues por ejemplo como en Castilla y León, donde tenemos responsabilidad de gobierno, hay una tendencia clara de que nosotros podemos tener responsabilidad de gobierno y hay una inmensa cantidad de gente que está viviendo de este sistema de enchufismo, de chiringuitos, de gente que está colocada, de unos medios de comunicación regados por la administración o por los diferentes gobiernos que viven de esos gobiernos, sean de un color de otro y que ven que si estamos nosotros pues la cosa puede variar y en Baleares mucho más porque en Baleares esta correa de transmisión entre poder político, gran multinacional y medio de comunicación que ya vamos soportando desde hace 30 años tapa constantemente y desde hace mucho tiempo a todo aquel que disiente de esta forma de actuar y ahora nos ven como una amenaza y por eso estamos recibiendo todo tipo de campañas de infamias de difamaciones de incluso campañas que van por mensajería de mensajes anónimos de determinados influencers que se inventan no sé cuántas barbaridades que incluso rebotan algún medio de comunicación local con el único objetivo de hacer daño a la formación y al proyecto que significa Vox y que puede tener responsabilidad del gobierno en un sitio tan estratégico como Baleares que puede ser el muro de contención para el separatismo podemos demostrar que una potencia turística como Baleares puede desarrollarse y la gente puede vivir de una forma muchísimo mejor que no la ruina que nos han planteado estos gobiernos y por eso hacen cualquier tipo de campaña pero además sin escrúpulos y ese es el único motivo o sea que habrá más campañas desde aquí a mayo vamos no me cabe la menor duda que se van a inventar todo tipo de falacias y de falsedades porque encima es que todo lo que se está publicando es falso porque yo me he llegado he llegado a ver sobre unos asuntos de corrupción de gravísimos delitos y digo oye macho si todo esto fuera cierto ya estaríamos todos en la cárcel pero ahí dejas tú para intoxicar y hacer daño a un proyecto pues que es la esperanza para mucha gente que se ha visto engañada por parte de unos y arruinada por parte de otros Jorge Campos gracias nos vemos ahora en la mesa con todos los demás contertulios Alejo Vidal Cuadras así que este es para donde te alejo Vidal Cuadras con los brazos abiertos lástima porque yo no hay ensaymada pero me estarás esperando a mí o la ensaymada Jorge Campos gracias mil muchísimas gracias nos vemos enseguida venga gracias no se marchen a la vuelta tenemos que hablar de un montón de cosas y no no dejaremos de hablar del perfecto absurdo del día que ha sido la campaña institucional sobre los gritos de unos gaznápiros en un colegio mayor que país Miquel Arena enseguida volvemos 22-12 21-12 en Canarias en Baleares 22-12 también de momento de momento y nosotros vamos a empezar a destripar la actualidad del día titulares discriminación inmigración perdón estaba leyendo el titular anterior la izquierda en realidad también pero bueno la izquierda impone en el Congreso las leyes del aborto y trans entre otras cosas vamos a ver vamos a ver lo que ha pasado hoy en el Congreso y sobre todo vamos a ver la trascendencia de unas leyes que buena parte de la derecha sigue empañada en considerar que son cortinas de humo que no que esto es el incendio Sánchez ley de memoria democrática ya ve usted ahora Sánchez quiere exhumar a José Antonio Primo de Rivera y a Keiko de Llano Keiko de Llano por cierto republicano masón ya ve usted fíjese esto es lo que pasa si se lo tiene merecido en fin bueno la ley de memoria democrática así llamada significa en la práctica significa en la práctica convertir la transición en algo malo eso es lo que significa esta ley que comentaremos también en materia de política internacional Estados Unidos se lo ha contado alguien de la CIA New York Times nada menos culpa a Ucrania del asesinato de la hija del filósofo Alexander Dugin atentos los servicios de información americanos le dicen a New York Times que fueron los ucranianos los que mataron a la hija de Dugin cosa por cierto que fue también lo que dijeron los rusos bueno revolvaremos la cuestión vamos a hablar de un asunto importante y es que según cifras oficiales los extranjeros cometen la mayoría prácticamente la mitad de las violaciones en España tiene gracia hoy ha montado el gobierno un pollo extraordinario y perfectamente absurdo por los gritos de una horda de gandápilos en un colegio mayor que encima todo era un montaje pero de esto no han dicho ni palabra comentaremos también y entre otras cosas le comentaremos la última maniobra del gabinete de ficción de la Moncloa que es para proteger a Sánchez de la lira popular están obsesionados y lógicamente con el asunto porque allá donde va le gritan ¿qué es lo último? pues lo último es un programa de actos que básicamente consiste en que Sánchez no aparezca nunca solo no vaya a ser ¿qué? nos lo contará Beatriz Dávila y todo ello con los contertulios habituales de no pero antes antes hay un contertulio que siempre está mudo pero que nos hace hablar mucho de joneras este vino que está viendo usted aquí encima de la mesa y que sabe que es nuestra debilidad y particularmente particularmente la mía el vino de pago es decir el propio terruño más premiado en la Comunidad de Madrid un ranking de 72 premios internacionales hoy no me han traído el cartelito pero un cuadro con todas con las etiquetas de todos los premios que le han dado a este vino fantástico en Alemania en Mérgica en Francia en Grecia en Grecia o sea en fin en todas en todas en todas partes en los últimos cuatro meses han sido 17 nuevas medallas con tres vinos en fin esa fina que está viendo usted ahí es la finca tejonera a 800 metros de altitud ya cerca de la Sierra de Gredos aunque todavía en la Comunidad de Madrid un solo de granito y de pizarra maravilloso bien trabajado desde hace mucho tiempo con vinos famosos desde el siglo XIX bueno pues ahí se cultiva y se elabora el vino tejoneras con uvas garnachas cabernet sauvignon sira merlot etcétera tenemos una oferta del nuevo pack de tejoneras atentos para espectadores solo para espectadores del gato al agua toma nota Teresa Gómez una botella de vino 750 gran reserva dos botellas de vino tejoneras reserva nueve botellas de vino Lagraz crianza más dos copas serigrafiadas tejoneras doce botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros es decir que se ahorra usted un 30% de descuento nada menos envíos a la viva y envíos a la península incluidos en el precio además sabe usted que en estos meses 5 euros del precio total del pack de vino tejoneras se destinan a los refugiados de Ucrania a través de una entidad de confianza que es la fundación madrina está ahí Conrado Jiménez organizando convoyes de ayuda humanitaria de momento centraron 250 niños y madres gestantes de Ucrania esto es importante son ayudas que se dan a gente con cara y ojo que sabes quienes son claro y a través de un intermediario de confianza que es como hay que hacer este tipo de ayudas ¿verdad? bueno pues dentro de la campaña de ayudas de Fundación Madrina para proveer de material escolar a los niños ucranianos que han llegado aquí está tejoneras colaborando con estos 5 euros del precio total del pack de vino ¿dónde se puede comprar esto? usted ya sabe en toda España en el corte inglés y además en Madrid en el corte inglés por supuesto pero además en Alcampo en Carrefour en Sánchez Romero y en distribuciones Adán y ahora que le he presentado al concertulio mudo y que sin embargo más nos hace hablar de esta noche ya puedo presentar a los demás a Jorge Campos ya lo conoce usted porque además acabamos de hablar largo rato muy buenas noches Jorge cuánto tiempo encantado ¿verdad cuánto tiempo? sí, sí don Alejo Vidal Cuadras que está aquí fiel a su cita con todos los jueves como Dios manda muy buenas noches buenas noches y doña Teresa Gómez ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches oye ya que 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 lo último era que buscaban un tráfuga lo último era que y lo siguen buscando o sea lo siguen buscando para renovar para renovar el tribunal constitucional pero yo no creo y de hecho es algo que he dicho desde el principio yo no creo que el ESME termine dimitiendo aún así es verdad que ya está en una situación muy complicada yo lo ha anunciado ha tensado tanto la cuerda que es muy difícil que dé marcha atrás pero lo que sí que me consta es que que tampoco puedo desvelar mucho porque es mi noticia de mañana pero ah pico mío vale entonces pendientes que siempre viene con lo mismo pendientes mañana a Teresa Gómez en el que diario con lo último que siempre será lo penúltimo sobre el Consejo General del Poder Judicial y sobre la continuidad del ESME la continuidad del ESME valga valga la redundancia en fin bueno pues a Teresa bienvenida gracias bueno vamos a hablar de muchas cosas vamos a empezar si le parece por la cosa exterior porque además hay un asunto sobre el que yo querría con el que yo querría provocar Alejo y Alcuadras que es el tema del famoso escudo de antimisiles este que se ha sacado del canciller Solch y ya sabes que llega aquí los alemanes se lo cuentan y el gobierno no quiere decir nada el gobierno español esa historia pero bueno vamos por la noticia más impactante si usted quiere del día que es esa información del New York Times el New York Times o sea el periódico estable norteamericano bueno citando fuentes de las agencias americanas de inteligencia que como usted sabe son varias que responsabilizan a Ucrania abiertamente directamente del asesinato de la hija de Alexander Dugin Borja García nos lo cuenta El asesinato de Daria Dugina el pasado 20 de agosto vuelve a saltar a la palestra después de que el New York Times haya acusado al gobierno de Zelensky de estar detrás del atentado basándose en unas informaciones de la inteligencia estadounidense Las agencias de Estados Unidos creen que partes del gobierno ucraniano autorizaron el atentado con coche bomba cerca de Moscú en agosto que mató a Daria Dugina la hija de un destacado nacionalista ruso un elemento de una campaña encubierta que los funcionarios estadounidenses temen que pueda ampliar el conflicto De este giro en el caso habría que destacar dos aspectos El primero sería que las conclusiones del servicio secreto de Estados Unidos hayan acabado alineándose con las tesis rusas El segundo aspecto y quizá el más sorprendente es que el New York Times se haya convertido en el portavoz de los servicios secretos de la Casa Blanca Hay que señalar que Daria Dugina era hija de Alexander Dugin un conocido político ruso partidario de Vladimir Putin Aunque Ucrania siempre ha negado su participación en el atentado sí que han reconocido haber realizado acciones de sabotaje en territorio ruso así como atentados contra altos mandos militares en suelo ucraniano A pesar de que hasta el momento no se han anunciado represalias por la muerte de la joven las informaciones estadounidenses sacadas a la luz podrían desencadenar en una nueva oleada de ataques de las fuerzas rusas El periódico neoyorquino hace hincapié en que Estados Unidos no sabía los planes del atentado y subraya que de haber conocido las intenciones se habrían opuesto al asesinato de la periodista y activista rusa De confirmarse la información sería la acción más contundente de Ucrania en suelo ruso desde el inicio de la guerra Según la inteligencia americana Ucrania adolece de un problema de jerarquías donde el gobierno con Zelensky a la cabeza representaría un núcleo y el ejército y los servicios secretos otro Esta división ha dificultado las comunicaciones entre Estados Unidos y Ucrania llegando a admitir que conocían mejor los planes rusos que las intenciones de Zelensky Sin embargo las relaciones entre Washington y Kiev no se han visto alteradas algo que se constató hace unas semanas cuando el secretario de Estado Anthony Blinken viajó por sorpresa a Ucrania para anunciar 2.200 millones de dólares en ayudas militares a las tropas de Zelensky Con todo resulta extremadamente sorprendente que los servicios secretos de Estados Unidos se pronuncien sobre las actividades de otros países y que además lo hagan a través de un medio como el New York Times ¿Estaremos ante otro movimiento para aumentar la tensión en la zona y prolongar el conflicto? Bueno y lo que iba por encima de la mesa era ¿y por qué Estados Unidos cuenta esto ahora? Pero ya he hecho la pregunta Teresa Gómez según estábamos viendo el vídeo porque efectivamente es la gran pregunta o sea la responsabilidad de servicios ucranianos en el asesinato lo habían contado los rusos incluso pusieron la foto de la supuesta autora pero claro que los americanos lo cuenten y además asegurándose de que se va a contar es decir filtrándose a la New York Times en fin para darle además marchamo de oficialidad a mí es un movimiento que me llama la atención no sé qué para explicar bueno a ver hay un hecho que hay que tener muy presente en la trágica muerte de esta joven bueno de esta señora que es que el blanco era el padre sí o sea ella murió pues porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado los que los que querían los que cometieron el atentado iban a matar a Alexander Dugin entonces esto lo digo porque si no se crea confusión ¿no? ¿por qué querían matar a Dugin? a ver Dugin es un personaje muy extraño tiene una biografía delirante es decir fue comunista anticomunista después estuvo en todo ese círculo extraño de las doctrinas esotéricas del euroasianismo mitológico en fin yo creo que estaba como un cencerro mi opinión sobre Dugin es que era un inestable vamos a decir porque una biografía con tantos bandazos y además incursionando en zonas de la no sé si llamarle filosofía sería hacerle un favor pero vamos en zonas del esoterismo o sea yo creo que era un auténtico pirado dicho esto él sí era un teorizador del del eslavismo hegemónico y imperialista es decir era de un nacionalismo ruso exacerbado pero expansivo es decir él lo que decía es que tendría que haber una eurasia que por cierto es uno de los tres grandes bloques en el libro de Orwell en la ciudadanía y el tercero es curioso entonces él defendía eso como digo de una manera que a mí me parece bastante delirante por supuesto era totalmente contrario al al liberalismo durante una época su vida también fue disidente comunista después se volvió comunista alababa a Stalin era un tipo totalmente inestable pero era teorizador de ese eslavismo expansivo imperial y en este aspecto se decía aunque hay quien lo desmiente que tenía mucha influencia sobre el Kremlin que era un asesor raúlico del Kremlin y de Putin entonces visto desde esa perspectiva cuando Rusia invade Ucrania y empieza a cometer todo tipo de atrocidades allí pues bueno una forma en que los ucranianos pueden digamos demostrar que pueden alcanzar el interior de Rusia con fines de amedrentamiento del enemigo es un atentado contra el llamémosle teórico o teorizador de de la doctrina política de de Putin eso eso tiene una lógica lo que estoy diciendo ¿por qué los servicios americanos lo filtran? y dicen que han sido los servicios ucranianos bueno yo creo que obviamente no es para perjudicar a Ucrania ¿ah no? pues lo han hecho con un tino vamos a ver yo parto de la base de que en el mundo por supuesto hay locos pero que no son tantos entonces para Estados Unidos no tiene el menor interés perjudicar a Ucrania o sea para nada o sea Estados Unidos lo que quiere es que Ucrania gane la guerra que Putin caiga ah no 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 pero eso es precisamente lo interesante eso es lo que quiere eso es precisamente lo interesante de lo que le dice el New York Times o mejor dicho lo hacía al New York Times es decir el problema es que Ucrania propiamente dicha no hay lo que hay es un poder que es como decía Luis Dumont del poder nazi una poliarquía eso que le dice entonces tienes por una parte si Zelensky y su gobierno y tienes por otra parte los servicios y tienes por otra parte bueno ya lo conocemos esto pasa en muchos estados es verdad sí pero que se lo digan la CIA pasa en Rusia y pasa en España pero que se lo digan hacia el New York Times no es lo mismo es decir una cosa es que pase y otra cosa es que conste que esto pasa respecto a Dugin que bien que hayan hecho ese perfil pero Dugin que yo conozco sigue vivo Dugin esa hija a la que han matado sí sí Dugin es verdad que efectivamente estuve en el ámbito del Partido Comunista cuando la caída de la Unión Soviética pero tenía 20 años entonces que al final las biografías políticas de las personas y más en un entorno tan volátil como el de la Unión Soviética en descomposición ¿qué quieres que te diga? él recupera es verdad buena parte del pensamiento eslabófilo o paneslavista que tiene mucho de ese teórico desde los tiempos de Verdia es solo bien forma parte del acervo ideológico del paneslavismo pero su primera aportación importante es la de lograr que se introdujera una comisión de geopolítica en el Consejo de la Federación Rusa y hace ya en los años 90 que es libro de texto es libro de texto en la escuela de Estado Mayor y cuando uno ve Rusia entiende que sea un libro de texto se ha exagerado muchísimo su papel como consejero de Putin las ha pasado moradas familiarmente en la época de Putin porque Putin es Putin y él es un señor que tiene ideas y la suelta y Alexander Dugin tiene una idea muy concreta de su idea de Rusia que es su idea de Rusia que no es ni de el Partido Rusia Unida ni de Vladimir Putin yo entiendo que desde el punto de vista de los servicios ucranianos digan vamos a dar un buen golpe de efecto no van a ir a por un general porque te pueden pillar no van a ir a por un ministro porque te pueden pillar van a ir a por un filósofo porque nadie es guardaespaldas de un filósofo mira el pobre Sócrates como acabó entonces van y encima van y matan a la hija claro esto es una historia y luego está que yo insisto que para mí es lo más importante el hecho de que la CIA decida que hay que contar al mundo tal y como yo interpreto el mensaje es Washington le dice a Kiev mucho cuidadito que os estamos vigilando eso es lo que yo interpreto y no se me ocurre de interpretación porque si no no lo habría contado en fin pero ¿y por qué le dice eso? es lo que querría saber pero hay evidentemente cosas que se nos escapan o sea algo han hecho o algo van a hacer o algo quieren hacer pero si quieres ser tan sutil como hacías antes distinguiendo en el Deep State y el no sé qué vamos a ver quien le en todo caso le hace la advertencia a una parte de la poliarquía que tú dices ucraniana es una parte de la poliarquía americana una parte es la CIA o sea no es la Casa Blanca es verdad es verdad es la CIA que le dice a lo mejor a un poder que hay en Ucrania oye que sé lo que estás haciendo es conocido que entre servicios secretos siempre hay extrañas rivalidades misteriosas sí pero no a través del New York Times Miguel Ángel que talapado hubo buenas noches que se ha incorporado porque venía a fin de estamos preocupados por ti no pensaba venir hoy pero os he visto en una discusión tan interesante y como por fortuna vivo aquí al lado pues me he acercado a ver eso sí me has dejado muy preocupado con esto de que las primeras víctimas cuando uno quiere hacer un atentado terrorista y no puede encontrar un ministro menos mal que los chicos de Elisep te van a proteger pero me has dejado digo bueno no sé en fin es un pedazo de información que hubiera preferido no tener como dice en la película post-fiction yo ese tipo de información imagínate encima dice eso y tú no estabas aquí estábamos todos muy preocupados menos mal que he llegado justo nos teníamos lo peor porque además no cogías el teléfono no han dicho que ni siquiera todo apuntaba a algún tipo de problema y más en un día como hoy vamos a ver el New York Times antes de que hable Jorge y Teresa sobre esta cuestión quiero complicar todavía más el embrollo con lo de ayer del escudo antimisiles que me parece que es muy importante vamos a ver filtra el gobierno alemán o la embajada alemana que el gobierno alemán y el gobierno español tienen conversaciones para que España forme parte del escudo antimisiles que ya bandera Alemania escudo antimisiles que no es el vigente de la OTAN en el que España ya está con cuatro barcos americanos en rota España está digamos geográficamente bueno el gobierno dice que no sabe nada y va la embajadora alemana y con esa neutra probidad del funcionario alemán que explica en la SER pues efectivamente sí pues ha ido conversaciones no a muy alto nivel es decir a nivel técnico a nivel técnico claro y entonces Pedro Sánchez que no esto no es una cosa que haya atentos a la expresión una cosa que esté en el orden del día de ambos líderes se refería a sí mismo y a Sol pero Pedro Augusto es una cosa única aparece Margarita Robles diciendo dónde están las llaves matar y leer y leer dónde están las llaves matar y leer y leer era una auténtica vergüenza porque vamos a ver este es el tipo de cosas que hay que llevar al Congreso claro ¿en qué consiste? yo comparto el argumento de Alejo ¿en qué consiste este escudo antimisiles? como en aquello santa inigencia santa inigencia es un escudo es un escudo distinto al vigente de la OTAN acuérdese usted promovido desde 2010 si no recuerdo mal por Obama y tal contra Irán y Corea del Norte se decía es un escudo diferente que pasaría por según quiera Alemania Polonia, Alemania, Chequia y España con cohetes que circularían hasta 100 kilómetros de altura para lo cual quieren dedicar los alemanes que es lo que han dicho esos 100.000 millones de euros que van a dedicar al aumento del gasto en defensa es una gran cosa pero hombre me parece que un debate público mínimo sobre el tema sí que habría que tener sí, pero vamos a ver lo que pasa es que en Europa desde que se produjo la invasión de Ucrania hay una psicosis sobre la debilidad defensiva de Europa y la excesiva dependencia de Estados Unidos entonces Macron Scholz en fin los grandes capos de Europa pues están con la autonomía estratégica en fin todas estas grandes palabras que le gustan tanto a Bruselas y la autonomía estratégica abarca la energía abarca las materias primas abarca por supuesto la defensa ¿no? los minerales estratégicos entonces ¿os acordáis de la guerra de las galaxias famosa? claro, claro sí, sí bueno pues entonces una manera de disuadir a un eventual agresor es disponer de un sistema de interceptación de sus de sus vectores estratégicos ¿no? entonces bueno pues está bien es decir si hubiera un escudo de misiles antimisiles un escudo antimisiles complementario al de la OTAN que disuadiera al 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 enemigo ¿no? sátrapa del Kremlin a intentar alguna cosa rara pues hombre en principio no parece ninguna tontería ¿no? bueno Teresa Jorge antes de que Miguel Ángel explique por qué está contra el escudo antimisiles bueno yo quería comentar también el tema anterior ¿no? sobre por qué Estados Unidos creemos que lo ha podido filtrar creo que cuando alguien lleva a cabo una acción que la vemos incoherente es porque obviamente hay mucha información de la que no disponemos y nos falta esa información por lo tanto no creo que lo haya hecho sin ninguna intención es decir claro que lo ha hecho con una intención concreta bien para avisar a Ucrania como bien como bien decía Esparza o bien porque igual quiere poner fin a la no lo sé a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y poner punto y final está claro que buscaba que buscaba un efecto que seguro que lo va a que lo va a que no sabemos cuál es no sabemos cuál es efectivamente porque nos falta esa información si la tuviéramos lo que mandaríamos en fin bueno y también estamos dando mucha validez a lo que dice el New York Times cuando se trata de hacer de portavoz del gobierno americano hay que darsela completa pero eso lo va a ser un topo sin el New York Times que yo recuerdo y la es que el New York Times como recuerdo aquellos artículos que hablaban sobre Cataluña en pleno desafío separatista y poner los pelos de punta pues bueno bueno pero ahí podía haber cierto a lubricación ya hombre de los de siempre cierta lubricación en este también pero es que yo pero no es que americano no no en este no aquí lubricantes no hay muchos la lubricación es darte la información porque en el mundo periodístico hombre la información es dinero vale un montón eso efectivamente Miguel Ángel sobre cuál de los números sobre todo lo que quieras aquí la verdad es que estamos puedes meter en este momento la mano dentro de la olla hirviendo y a ver qué pedazo de tocino ante toda una pregunta por qué hace falta un segundo escudo el primero no nos guiamos te lo digo no porque en principio los misiles hipersónicos rusos podrían saltar el escudo antimisiles vigente norteamericano tal y como está concebido o sea que se sobra en principio no sobra no sobra porque cubre otra parte digamos que los otros ataques de tipo ina complementa es lo que dicen ellos es complementario pero pensé que era complementario y redundante es decir que iba a la misma zona no pero es muy interesante Europa está en una histeria pero por qué es histeria por qué lo llamas histeria porque yo creo que se excede un poco pero en cualquier caso ya vemos la preocupación está en esa preocupación y entonces quiere reforzar su autonomía estratégica de defensa ese es el asunto a ver cuando Rusia invade Ucrania esto a Europa la hacen entrar en shock porque claro en todo el esquema geopolítico europeo no entra que Rusia pueda hacer una cosa así y le ha roto todos los esquemas ya sí sí bueno yo creo que es lo que le ha roto los esquemas de la Unión Europea más bien es que Biden le diga no hay Nord Stream 2 y ahora todo el mundo va a poner más en Ucrania pero esto ya es la Unión Europea tiene un planteamiento de poder blando de que hablando blando se entiende la gente que la interdependencia comercial nos vuelve de todos amigos y de repente le han pegado una patada a ese tablero que la ha dejado desconcertada y fruto de ese desconcierto dice hombre me gustaría tener un escudo de misiles de todas formas volviendo a la cosa que me dejó preocupado que es el asesinato el intento de asesinato del filósofo que al final desemboca en el asesinato de su hija cuando esto ocurrió al igual por cierto que cuando ocurrió el Nord Stream es decir cuando ocurre una cosa de estas automáticamente hay un montón de gente que por defecto a priori sin ninguna experiencia que es lo que pedía Kant que tuviéramos experiencia de los hechos antes de pronunciarnos sobre ellos hay gente que ya a priori sobre hechos fácticos pues nos dice que no podía ser esto que no podía ser Ucrania nos ha dicho que entonces empezaron si decías que razonablemente una de las posibilidades no voy a decir también era la más probable pero vamos a decir que una de las posibilidades que había que tener en cuenta es que esto tuviera que ver con Ucrania o incluso con Estados Unidos si aventurabas esta posibilidad automáticamente te caía toda la reta y la de que eras pro Putin de que eras pro Rusia de que eras pro autoritario simplemente por barajar una posibilidad que era ya digo posible era incluso razonable era incluso probable y ahora resulta que es cierta parece más o menos cierta porque no habría un interés en comunicar una opinión errónea sobre esto y el New York Times no sé hay demasiada gente implicada como para que sea falsa por lo tanto una vez más hay que insistir sobre esto el debate público sobre una cosa tan importante como la guerra de Ucrania está viciado porque hay posiciones que a priori tienen claro siempre quién ha hecho las cosas buenas y quién ha hecho las cosas malas y que además aquellos que nos permitimos simplemente dudar automáticamente nos excluyen yo quiero recordar quiero recordar aquí ahora ya que Miguel Ángel Quintana Paz con tanta de forma tan misericordiosa lo pone encima de la mesa a los medios españoles que sin dudarlo habrán de un atentado de falsa bandera de Moscú pero vamos a ver el debate público el debate público está viciado en prácticamente todos los temas ya hay una verdad oficial también es verdad es que hay una verdad oficial hay un pensamiento único bombardeado por los grandes medios de comunicación y si dices oye a lo mejor eso no es así ya está bueno lo pudimos ver con el tema de las vacunas y del COVID y lo vamos a ver muchísimo más con el asunto de las agresiones sexuales de inmigrantes ilegales bueno y de extranjeros en general cosa que no se puede decir pero los datos son datos oficiales institucionales es un tema tabú es un tema tabú menos aquí pausa para la publi y salvo que venga la policía en estos dos minutos a detenernos por sacar el tema lo vamos a contar de inmediato seguro que os pasa a todos contratas tu seguro con un montón de coberturas que piensas que bien me van a venir en mi día a día pero con el tiempo se te olvidan y es normal pero en Santa Lucía quieren que las recordemos y les saquemos partido de verdad que para eso están por ejemplo no todos somos expertos en tecnología pero con el seguro de agar tienes asistencia de tus equipos informáticos personales en remoto y si es necesario presencial pero hay muchas más coberturas y soluciones consulta todo lo que tu seguro pueda hacer por ti y sácale partido Santa Lucía seguros de vivir aquí no hay ganadores o perdedores pierden los niños y no os acaba pero da igual mañana con que terminúes a las 9 y cuarto el asunto vamos a ver yo sé que plantear estas cosas siempre da lugar a malas interpretaciones España es uno de los países del mundo donde mejor es la situación de la mujer sin ninguna duda en lo profesional en lo familiar y también en el terreno de la seguridad y también por cierto en el terreno del maltrato si uno compara con otras cifras de otros países bueno bien esto quiere decir que no hay que bueno no hay que condenar todo lo condenable faltaría más pero hay que poner las cosas en su sitio otro sí desde hace un montón de años pero un montón no sé si se sigue publicando pero el Consejo General del Poder Judicial tenía una cosa que se llama Observatorio de la Videncia de Género que publicaba en su web las estadísticas con el origen de las personas condenadas por violencia de género no sé si sigue haciéndolo pero una evidencia que sistemáticamente año tras año la mayor parte de los condenados tanto de los criminales como de las víctimas por cierto eran de origen extranjero y es lógico tratándose de culturas donde el papel de la mujer no es el mismo verdad que el que hay aquí en España bueno hubo un momento a partir del cual esto empezó a estar prohibido decirlo porque se suponía que eras racista si lo decías en los últimos años desde que empezó Sánchez se ha multiplicado exponencialmente lo contó Rubén Pulido verdad el número de inmigrantes ilegales se ha multiplicado también el número de agresiones sexuales y hay una evidencia a ojos de todo el mundo que es que coincidía ese aumento de agresiones sexuales con el aumento de entrada de población masculina ilegal bueno pero está prohibido decirlo y es aquí que ahora hay datos institucionales de que efectivamente el aumento de agresiones sexuales responde fundamentalmente a autores esto es a criminales de origen extranjero y el dato crudo es este Borja García nos lo cuenta y ahora añadimos alguna cosa más a pesar de los intentos por parte de la izquierda de obviar la realidad el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos de condenados en 2021 por delitos sexuales así vemos como de los 491 condenados 224 son extranjeros es decir el 45,62% destaca sobremanera el número de condenados de origen africano que representarían el 20% del total pero la cosa se pone todavía peor cuando analizamos los datos detalladamente ya que la población extranjera en España representa el 10,6% teniendo en cuenta que solo la mitad serían hombres estaríamos hablando que el 5,3% de la población cometería el 45,62% de los delitos sexuales en el caso de los africanos la estadística da miedo ya que hablamos de un 2,4% de la población de los que solo el 1,2% serían hombres es decir el 1,2% sería responsable del 20% de las agresiones sexuales si comparamos los resultados con años anteriores vemos una tendencia al alza así hemos pasado de que los condenados por agresión sexual de origen extranjero pasen del 42,38% en 2017 al 44,39% en 2020 y finalmente al 45,62% el pasado año en el caso de los condenados de origen africano la tendencia es muy superior llegando casi a doblar las cifras de 2017 a 2021 pero es que si nos centramos en el delito sexual más grave la violación la situación traspasa todos los límites y de 46 condenas 24 fueron extranjeros es decir el 52,17% con los datos en la mano esto quiere decir que el 5,3% de la población cometería más de la mitad de las violaciones que se producen al año en nuestro país y por mucho que la estadística moleste al ala izquierda del congreso dato mata relato dato mata relato y aquí en el gato vamos a contar que aquí de lo que se trata es de defender a las víctimas oiga generalmente cuando sacan estos temas te dicen es que claro tú es que vas contra el extranjero y un cuerno que no no pero alguien tendrá que ocuparse de las víctimas digo yo y tratar de prevenir que haya otros casos y eso como se hace pues si conoces el perfil de la mayoría de los agresores resultará más fácil que si no bueno no lo sé Jorge Campos a todo esto tiene guardado en el móvil todo y por qué tienes ahí todo eso guardado lo tengo todo porque yo porque se hace un poco de lío no no porque yo este tema ya hace muchos meses incluso desde el año pasado que en sede parlamentaria del parlamento balear lo denuncié denuncié que el porcentaje pequeño había un porcentaje pequeño de población sobre todo en Baleares por viniente de África que estaba ocasionando la mayoría de las agresiones sexuales que por porcentaje la diferencia era tremenda y por decir eso que ahora ya recoge el INE en el Instituto Nacional de Estadística tuve que aguantar que el gobierno me dijera y no hace tanto que me iba a denunciar a la fiscalía por no sé cuántos delitos de odio xenofobia y demás y no estamos hablando de xenofobia ni de odio estamos hablando de la realidad y la realidad es muy clara lo que ha recogido el INE son las personas condenadas en 2021 por delitos de agresión sexual de estas personas condenadas en 2021 el 54,38% son españoles y el 45,62% son extranjeros dentro del grupo de extranjeros el 20% son africanos cuando demográficamente los africanos solo representan el 2,4% analicemos que el 2,4% de la población está cometiendo el 20% de las agresiones sexuales eso demuestra claramente que una inmigración ilegal descontrolada y desbocada sin control ninguno además de zonas que provienen como hemos dicho muchas veces por ejemplo en el caso de Baleares de zonas delincuenciales cuando llegan a España siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo en sus países son esas mismas personas que no cogen un vuelo ni un billete de avión por 400 euros y con un visado de turista para venir a España sino que prefieren pagar 3000 euros a la mafia para salirse de las redes del control del gobierno del lugar y poder llegar aquí al margen de cualquier tipo de control y son los delincuentes que nos están llegando yo no digo que sea el 100% de todos los que nos llegan delincuentes ya lo digo de antemano pero sí que hay un porcentaje elevadísimo y ahí están los datos de lo que está pasando y lo que están sufriendo los españoles bueno la estadística no es racista es decir es fría y te da los datos pero es que además estos datos son perfectamente explicables aquí hay claramente un factor sociocultural ¿no? es decir son personas que pues han tenido un tipo de educación o de falta de educación unos esquemas de relación hombre-mujer que obviamente no son precisamente igualitarios y además en general son gente joven y fornida con una cierta tendencia a la agresividad como es propio en términos biológicos y todo eso junto te explica el dato pero vamos eso no es ofender a nadie ni es ir contra nadie por su raza todo lo contrario es decir lo que habrá que hacer como dice nuestro conductor del programa es tomar las medidas oportunas por ejemplo este tipo de perfil este tipo de perfil hombre en vez de que vaya por ahí suelto y controlado pues hacer algún tipo de seguimiento o algún tipo de esfuerzo de integración algo y concentrarse en ese grupo de hecho de hecho los más interesados en que los inmigrantes ilegales que vienen no expandan la idea de que ser inmigrantes ser delincuentes son los inmigrantes legales son las personas que vienen claro son los más molestos además son las personas que son más partidarias entre otras cosas porque ellos han tenido que sacarse el visado el permiso de trabajo o en última instancia la nacionalidad por su propio esfuerzo demostrando su trabajo demostrando su compromiso con el país claro ellos en primer lugar por eso porque ellos han pasado por todo ese proceso y estos otros no en segundo lugar porque estos otros ensucian el nombre de los inmigrantes porque es verdad que aquí estamos siendo muy razonables y todos sabemos que el hecho de que un dos y pico por ciento de africanos cometa en realidad para decirlo bien que los africanos que son un dos y pico cometen el 20% de los delitos pero no es todos el 2% de africanos los que cometen los delitos somos gente somos gente pues eso que conoce la estadística y sabemos que bueno que de ese 2% hay unos cuantos que cometen el 20% de todos los delitos que todavía es más grave porque es una minoría menor dentro de eso sí 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 pero y además diferenciamos diferenciamos perfectamente la estadística de las personas concretas es decir la estadística dice yo que sé pues que los varones son más altos de media que las mujeres pero yo soy más bajito que una señora que mide a dos metros y yo todos lo entendemos y nadie entonces el problema es este el problema es que a veces pues hay gente que no entiende también las estadísticas y los inmigrantes legales son los primeros que dicen que quede claro que ser inmigrante es a los que les gustaría que ser inmigrante en España fuera sinónimo de legalidad a este respecto yo quiero recordar que cuando empezó a plantearse el asunto de los menas en Barcelona y el otro día ya eran cifras oficiales que el 80% de los delitos en Barcelona los cometían menas cuando empezó a plantearse esto que era como dos años y pico aquí hablamos con la asociación de que era de trabajadores marroquíes en España no recuerdo el nombre exacto y con su portavoz que era un marroquí evidentemente que decían que se vayan a su casa ya o sea yo soy marroquí trabajo aquí tengo aquí a mis hijos los crío yo aquí vienen estos a anunciar la imagen y yo quedo aquí toda la vida currando ahora voy a tener la culpa enteramente comprensible totalmente comprensible pero cuando volvimos a llamarle la tercera o la cuarta vez ya no ya tenía demasiada presión encima claro porque le llamaban de las instituciones públicas catalanas para decir oye esto es mejor que no lo cuentes pero esta es la manera en que contamina la política y las instituciones y el poder todo el debate público lo que estábamos hablando antes y luego otro dato que yo también considero importante es que el 48% de todos los delitos de este tipo que se cometen en España el 48% son extranjeros pero y es importante dar el dato de que los extranjeros en España solamente representan el 11% de la población es decir que una gran parte de ese 11% representa la mitad de los delitos que se cometen en España por abuso sexual agresión violación y todo este conjunto de delitos y obedece a razones socioculturales enteramente seguramente y es cierto que también viendo los datos yo lo primero que me he preguntado es ¿y para qué sirve el Ministerio de Igualdad? ah pues ahora te lo contesto hemos visto hemos visto que en 2017 había mucho menos delitos de este tipo por el 11% de la población bueno una parte del 11% de la población que es en la extranjera y desde que está el Ministerio de Igualdad en el año 2020 que destinamos una gran parte de nuestro dinero no está haciendo absolutamente nada para erradicar este tipo de delitos que al final las víctimas en este caso somos las mujeres no está haciendo nada entonces a mí me gustaría que se le hiciera una auditoría al Ministerio de la señora Irene Montero para saber si está empleando bien los recursos de todos los españoles Teresa ha dado un dato muy bueno el 11% de la población extranjera es el que comete dentro del delito de estamos hablando de abusos delitos sexuales el más grave es el de la agresión sexual el de la violación el INE nos dice que de las 46 condenas del año 2021 22 respondieron a españoles frente a 24 a extranjeros es decir lo que decía es el 11% de la población de ese mejor dicho como decías de ese 11% de la población extranjera ese 11% comete más de la mitad de las violaciones que aquí nos olvidamos que hay unas víctimas violadas que es lo que estaba diciendo Teresa y que hay un ministerio de igualdad y que hay unas leyes como las de violencia de género y otras leyes que son para proteger a la mujer y que cada vez vemos los datos que la mujer está cada vez más desprotegida y lo único que está sirviendo es para darle pues 500 millones de euros a esta señora para que vaya haciendo las chorradas los anuncios y todo esto mientras la mujer pues sufre esto y luego para señalar también a los hombres españoles nacionales porque recordemos cuando una ministra del gobierno de Sánchez preguntaba que qué estaba pasando a los hombres que por qué se habían incrementado las violaciones y que qué estaba pasando en la sociedad española y en realidad los datos que estamos dando que son totalmente objetivos eso lo dijo por las violaciones en manada que decía oye se están aumentando las violaciones en manada qué le pasan a los hombres la pornografía es muy mala y dice no señora la pornografía yo no digo que sea buena pero ha existido toda la vida si se están reproduciendo ahora cada vez las violaciones en manada claro las violaciones en manada y vemos que además la inmensa mayoría el porcentaje mayoritario son de magrebíes venidos a través de la inmigración ilegal nos daremos cuenta que a lo mejor el problema de las violaciones en manada está una vez más en esa inmigración ilegal descontrolada pero eso no lo dicen hay una paradoja muy curiosa y es que la izquierda insiste en que para estas cuestiones para que no haya abusos para el trato a la mujer como es debido es importantísima la educación la izquierda insiste continuamente en esto y luego sin embargo trae gente de países donde la educación ya no es que sea respetuosa hacia las mujeres sino que a menudo la denigra y la deja detrás y piensa que por el solo hecho de pisar el suelo español automáticamente van a ser personas totalmente educadas en el respeto a la mujer en la igualdad de derechos es un absurdo o sea a los españoles hay que poner las asignaturas de género hay que ponernos programas hay que hacer publicidad gastándose millones porque continuamente es súper importante la educación y sin embargo gente que viene de otro país con una educación anti mujeres se supone que van a ser perfectos ¿para qué este ministerio de igualdad? ahora se preguntaba Teresa Gómez pues está para construir como esa otra señora delegada del gobierno si no recuerdo mal construir relatos que desean ideológicamente de utilidad para imponerse políticamente al margen de cual sea la realidad de hecho de la sociedad y un ejemplo perfecto es lo que ha pasado hoy con esa horda de gazdápiros que de un colegio mayor a la que se le ha agravado se le ha agravado también pero se le ha agravado en intercambio de como decir requiebros con las chicas del colegio mayor de enfrente se ha montado un asunto en la redacción estaban las chicas hoy asombradas dos horas de programación de la sexta con perdón verdad sobre el asunto de esos datos que más hay ni palabra es para no creérselo bueno vamos a ver el vídeo que ha circulado y luego vamos a ver lo que han dicho las chicas porque lo que ha pasado en el medio es para no creérselo hoy además con lo que ha pasado en las cortes en fin bueno esto es lo que hay en el vídeo ¡Puntas! ¡Sanid vuestras patrilleras que vos manejan! ¡Sois unos putas infómaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todos en la capela! ¡Vamos a un mar! Usted ve esto y si es de una generación reciente dice ¡Uy qué miedo! Y si es de una generación más mayor dice ¡Vaya manta de leche que tienen estos chavales! O sea los pongo en órbita en fin a ellos querían verlos yo con la brigada Carbañar cuando yo era soldado pero bueno el problema es que esto era parte de un rito perfectamente absurdo y lamentable como la música de reggaetor pero me da igual pero digamos aceptado por las dos partes porque la cosa consiste en que los chicos del colegio medio de chicos gilipollas pero chicos hacen esto y las chicas del colegio medio de chicas gilipollas pero chicas hacen lo mismo y es lo que las pobres chicas no repetiré explicaban Yair y Aujas son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto o sea tenéis buena relación con ellos sí claro que tenemos buena relación con ellos no sentimos ofendidas ni nada para nada pero es el pique claro es un pique que siempre ha habido entre chicos chicas cada colegio mayor repíteme lo por pique que estaba yo aquí hablando bueno es un pique que tenemos todos los años entre chicos chicas tal un colegio tal al otro nosotros por ejemplo también tenemos un pique con las delmónicas un otro colegio mayor de niñas pero bueno se ha dado una bola un valor que no es el que iban no era la la como es la intención están llamando chicos a chicas y yo creo que se ha sacado un contexto machista y también lo llevamos nosotras a las delmónicas y las delmónicas a nosotras o sea no es un canto machista ni mucho menos es algo habitual aquí como te pueden gritar otra cosa o sea es como un insulto de broma sí de broma ni las delmónicas se han visto ofendidas yo creo ni nada hay que saber entender el contexto o sea entiendo que una persona desde fuera que no iba en el colegio ve ese vídeo y se puede sentir bastante mal hablar y diga qué tipo de personas tenemos hoy en la sociedad quién va a liderar nuestro futuro yo lo entiendo perfectamente porque yo estaría en otro colegio en otra ciudad y también entendería lo mismo pero para eso creo que hay que informarse también de cómo empieza todo desde dónde con qué fin y son y tampoco podemos crucificar a nadie por una cosa que al final no deja de ser un minuto y pico que fue en tono de broma creo que es que no quiero que quede claro que había un perdón por parte de ello y que tampoco hace falta llevarlo más allá porque nosotros entendemos que la situación que están pasando a ellos ahora de verse influenciada de una manera que no no es bonita por su parte tampoco bueno yo personalmente omito cualquier comentario sobre lo que los etólogos llaman conducta de despliegue de los jóvenes de ambos sexos en especie humana solo diré que qué mal se hizo quitando el servicio militar que quiero que le diga pero bueno aparte de eso lo sustantivo políticamente es que entre el vídeo de los animales y el vídeo de las animalas en medio ha habido una polémica política descomunal con toda la progredumbre y parte de la derechumbre claro culpando de que se tocan los chicos como son es que claro no sé qué es que el machismo es que no sé cuántos y es todo artificial que es lo que me deja flipado es que yo creo que es muy importante siempre conocer el relato completo antes de de difundir un mensaje erróneo que es lo que ha hecho pues en este caso la izquierda porque una vez más ha utilizado un medio o una noticia para mediatizarla y para criminalizar al hombre como hizo también con la supuesta agresión a un chico homosexual en Chueca que ya se ha olvidado porque ha sido hace unos meses pero es la misma la misma estrategia no se ha olvidado el bulo del culo todo el mundo se acuerda encima que era de Vox y todo aquello sí, sí, sí entonces es cierto que cuando se conoce solamente una parte del relato al final nos lleva a esto a equivocarnos y a juzgar a una parte cuando luego ya se ha conocido todo el relato y resulta que estos chicos pues tienen como una serie de ritual que a mí me parece totalmente absurdo aunque también es verdad yo estaba en colegio mayor y si nos hubiesen grabado entonces hubiésemos tenido móviles pues seguro que habrían pasado cosas muy similares porque están en una época que lamentablemente es muy similar no es muy ya me está liando Jorge que están en una etapa de casi adolescencia que aunque es reprochable esta actitud y yo ni siquiera la voy a yo no la tolero y no la voy a justificar ni muchísimo menos pero sí que no justifico que se cuente una parte del relato y que no se cuente es un ritual donde los chicos vierten esas sandeces a las chicas y las chicas le contestan con otras sandeces totalmente similares ¿no? pero la parte que ellas contestan no la hemos visto hay un vídeo hay un vídeo en la que ellas cuando pues no recuerdo exactamente la frase pero pero cosas pero para contar la historia completa claro pues es un vídeo donde ella también no es lo mismo que esta pandilla de energúmenos suelte las barbaridades que suelta y un grupo de jovencitas reprimidas acurrucadas de terror en sus dormitorios que no fue así tiemblen de miedo que que las jovencitas en cuestión se asomen a su vez a la ventana y empiecen a soltar y contesten y la voy a cortar y la voy a cortar y la voy a cortar es que lo digo porque ya que decimos que el relato ha de ser completo ¿no? entonces ellas contestan ellas contestan y contestan al mismo nivel y contestan al mismo nivel eso no quiero decir frases completas porque no las recuerdo y entonces estaría manipulada yo no compro muro pero ellas contestan y es yo creo una escena ridícula por ambas partes pero que no podemos criminalizar solamente a una parte de bueno y otro detalle que una de ellas dice esto se hace todos los años sí sí claro es un ritual es un ritual que se hace todos los años es conocido que en las universidades o en determinadas escuelas superiores o incluso en determinados colegios esto les gusta mucho porque en los países anglosajones y en los alemanes también les gusta bastante que es el rito de iniciación ¿no? o el someter al novato a una serie de vejaciones que es como el rito de paso eso lo hemos visto en películas y se les hacen cosas auténticamente atroces pues refregarles sus propios excrementos por la cara orinarles encima llamarles de todo ¿dónde has estudiado tú Alejo? yo en la Universidad de Barcelona y cuando yo llegué a primero es decir que no tuve que pasar ningún rito de paso entonces esto pasa o sea lo hemos visto pero porque esto se hace en colegios mayores más que en universidades en colegios mayores exacto han llegado los novatos se les tira harina se les no sé qué bueno incluso a veces excesos donde alguno puede salir mal herido en fin por lo tanto yo este incidente ¿no? lo sitúo en este contexto de la gamberrada o de la novatada cruel que se le somete al novato ¿no? al recién llegado bueno entonces bien dicho esto ellos dicen estas atrocidades las otras contestan yo francamente creo que es un espectáculo denigrante que por parte de ambos revela muy mal gusto y un bachillato defectuoso un bachillato defectuoso y que si se lo pudieran si nos lo pudiéramos ahorrar el espectáculo pues mucho mejor sí pero lo que ha hecho el gobierno porque hemos visto al presidente del gobierno incluso en sus redes sociales en twitter comentando el vídeo de los chicos ¿no? entonces lo que hace la izquierda y lo que hace el gobierno de Sánchez es criminalizar al hombre para decir que el hombre actúa así de manera habitual y que la mujer pues se siente reprimida ante este tipo de hombres incluso Irene Montero ha llegado a decir que tenemos que las mujeres tenemos miedo porque cuando vamos por la calle los hombres nos dicen este tipo de cosas entonces a mí me parece me parece absurdas las explicaciones de una ministra ya no bueno pero si no se lo ocupa la de Vox en fin para variar es una cosa descontextualizada los chicos sueltan sus sus cosas las chicas del Santa Mónica creo que se llama el colegio de enfrente sueltan las suyas las madres de Agustinas bueno pues Agustina Santa Mónica tenemos una relación claro y vemos solamente una parte inmediatamente nos formamos una idea de eso este también es un problema porque la gente cuando nos formamos una idea nos anclamos a ella esto es un fenómeno muy conocido entonces incluso gente que después cuando se lo explicas como es razonable lo vería de otra manera como se ha anclado ya la idea ya va a ser muy difícil este es el primer error que provoca la descontextualización en redes sociales pero a su vez se ve alimentada ¿por qué? se ve alimentada porque estamos en un país con un gobierno en las últimas con un gobierno que desgraciadamente sí yo creo que sí yo creo que sí por desgracia todavía le queda le queda carrete las últimas van a ser muchas últimas que largo y se nos va a hacer más largo pero un gobierno en las últimas y que refuerza la estrategia que ha tenido como gobierno en este caso ¿cuál es la estrategia? dividir a los españoles es un gobierno profundamente nocivo porque nos divide ante un acontecimiento de unos chicos que dicen unas gamberradas como se han dicho toda la vida por otra parte y esto no significa poner las gamberradas como algo bueno porque sería una contradicción las gamberradas son gamberradas son malas o sea son algo pero han existido siempre ante unos chicos de repente que nos dicen que todos los varones son culpables de que todas las mujeres estén atemorizadas ante todos los varones bueno una mentira muy gorda pero que es útil porque hace que un grupo en este caso las mujeres que se crean este discurso pues les vote porque estos son los que les van a defender y los otros son según el discurso del gobierno los que fomentan porque al parecer escuchando al gobierno pues no sé parecería que Vox da clases de gamberradas en la sede que tenéis por ahí en Bambú hoy clases de gamberradas hoy en precación machista y el profesor será Jorge Campos de jóvenes para aprender porque los pobres jóvenes no saben y gracias a Vox les enseñáis estamos a un paso último comentario Jorge estamos a un paso que digan que de todas las ventanas todos eran afilados a Vox estamos a un paso de que salga un ministro de turno que lo diga y escucha lo que os digo independientemente de que esto tenga muy mal gusto antes de esta noticia estábamos hablando del gravísimo porcentaje de violaciones de agresiones sexuales y demás que todos los medios de comunicación ocultan porque son agresiones sexuales por parte de la población inmigrante tal 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 en esto que me parece lamentable todos los medios de comunicación ministros el presidente del gobierno todo porque para tomarlo como excusa para decir el ministerio de igualdad esos 20.500 millones de euros para los próximos años son muy necesarios porque fijaros lo que está pasando hay una panda de salvajes que van ahí a salir a llorar a las mujeres y por eso somos tan necesarios eso es lo lamentable y esto amplificado por toda esa cantidad de micros que hemos visto en este tema como si fuera la cuestión central y más importante de España pues no lo que tú decías esto es lamentable pero es mucho más grave lo otro que ocultan sistemáticamente y que es consecuencia directa de las políticas de este gobierno y lo otro es lo que vamos a ver inmediatamente después de la publicidad que es lo que ha pasado en las cortes y ahí vamos a entrar a fondo aunque sea a costa de dejarnos parte del sumario yo un último paréntesis pero que sea el último y que sea muy breve ¿qué ha dicho Irene Montero y Belarra sobre el tema del asesinato de Masha Amini y la revuelta en Irán? Absolutamente nada nada callados no, no he sido solo yo que no he oído nada eres un fascista de la vida al cuadro ¿a quién se lo ocurre? claro, claro lo importante es esto son los gritos y esas sí que son feministas venga, publi, publi, publi y a la vuelta lo que ha pasado hoy en las cortes con las leyes ideológicas del gobierno que las pone ya en marcha entonces ya estamos en la desconstrucción del país plenamente enseguida lo vemos 23.15 22.15 en Canarias vamos con lo que ha pasado hoy en el Congreso las leyes más ideológicas del gobierno han sido aprobadas por la mayoría de Frankenstein el bienestar animal el aborto la ley trans ayer en el Senado la de memoria democrática etc y eso es un asunto extremadamente importante vamos a ver la crónica del asunto y luego entramos en ello el Congreso impulsa las leyes de Montero la ley trans y la reforma de la ley del aborto seguirán su tramitación parlamentaria Podemos se impone PP y Vox han presentado dos enmiendas a la totalidad sabiendo ustedes que las van a perder necesitan poner toda la carne en el asador para intentar frenar el avance de esos derechos feministas Partido Popular y Vox se quedan solos en su rechazo Esta ley pretende fomentar la transexualidad bajo el pretexto de evitar la discriminación ¿Fomentarla para qué? Y se abre paso ahora a una compleja negociación entre Podemos y sus socios del Ejecutivo en concreto con la ley trans que enfrenta tanto al colectivo LGTBI como a las mujeres socialistas que llevan por delante la bandera del feminismo como la ex vicepresidenta Carmen Calvo la ley trans conocida como proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI tiene su punto más polémico en la libre autodeterminación de género es decir que cualquiera pueda cambiar en su DNI de nombre y de sexo sin necesidad de informes médicos e incluso que los niños desde los 12 años puedan tener acceso a este derecho también que puedan someterse a tratamientos hormonales o cirugías gratuitas para cambiar de sexo pero el Congreso también ha dado luz verde a la aceleración de los trámites que conviertan en una realidad y antes de que termine el año la interrupción voluntaria del embarazo una normativa que permitirá que las niñas desde los 16 años puedan abortar de manera libre sin consentimiento de sus padres o tutores legales y además hacerlo en hospitales públicos y con este punto se eliminarán también los tres días de reflexión hasta ahora obligatorios la píldora del día después se dispensará de manera gratuita en los centros de salud y habrá una baja laboral por regla incapacitante en definitiva el Congreso ha acelerado la vía para legalizar las leyes estrella de un ministerio que se hace con casi 560 millones de euros de los presupuestos por parte de la oposición ha habido evidente resistencia además muy particularmente Vox nos anunciaba ayer aquí José María Figaredo bueno porque es su tema si algo se singulariza a Vox respecto a la derecha que hasta ahora habíamos conocido es que en este tipo de temas sí que entra ha entrado concretamente Carla Toscano a la que escuchamos hablando de la ley trans Chesterton afirmó que algún día habría que levantar una espada por decir que el pasto es verde ese día ha llegado con esta ley trans que hoy nos ocupa una ley que obliga a dar la espalda a la realidad y va a penalizar a quienes nos neguemos a ello esta ley impone una única visión del mundo la de la ideología de género una visión sin ningún respaldo científico todas las personas LGTBI en España tienen los mismos derechos que el resto la verdad es que esta ley pretende fomentar la transexualidad bajo el pretexto de evitar la discriminación ¿fomentarla para qué? ¿no sería más sensato promocionar un modelo de familia abierto a la vida dado el invierno demográfico que estamos padeciendo en España? Señora ministra de Igualdad usted como buena totalitaria quiere educar sexualmente a nuestros hijos el pasto es verde los niños tienen pene y las niñas vagina el sexo es binario la biología es real la ideología de género es un cáncer este gobierno es el más totalitario y destructivo de nuestra democracia y Vox es el único partido que defiende y defenderá el bien la verdad y la belleza esto es en materia de ley trans en materia de aborto ha hablado Lourdes Méndez a la que escuchamos el respeto o no a los valores democráticos es el tema que sacude sus cimientos el que determina su justicia el que nos hace considerar cuando una sociedad humana ha dejado de serlo es el que determina la decadencia o el progreso si no defendemos esa vida si no hacemos posible para que esas vidas no sean destruidas en el viente de su madre si no hacemos todo lo posible me pueden decir señorías que es lo que hacemos aquí que es lo que hemos venido a defender señorías que es lo que hemos venido a defender cuando al mismo tiempo que se produce este debate en este mismo congreso se está debatiendo sobre el valor de la vida de un animal al que se ha de proteger valor y protección que se le niega a un ser humano con el propósito de humanizar al animal y deshumanizar al ser humano frente a la cultura de la muerte Vox defiende la vida desde la concepción hasta su extinción natural sobre esta cuestión de los animales por cierto que mencionaba Lourdes Méndez tendremos la semana que viene a Ricardo Chamorro que es el diputado del campo de la ciudad real conocido en todo el ámbito rural porque es su tema y que va a contar cosas muy interesantes bueno sobre el tema de la ley de bienestar animal el señor Echenique estaba muy contento cuando uno lee cosas como como que los hombres los humanos tienen condición de administradores de la tierra o lee cosas como que los animales se encuentran bajo nuestro dominio uno entiende que el modelo de legislación de protección animal de Vox es el antiguo testamento señores del PP ustedes son lo mismo pero con tres carajillos menos vienen aquí y sueltan una serie de buros que no están incluidos en esta ley y además los revisten de una supuesta competencia jurídica que ustedes se arrogan a sí mismos pero de la cual carecen hablando de carajillos otro personaje de Podemos a la que yo no conocía hasta hoy Ángel Rodríguez se llama ha dicho una cosa que merece la pena ser mencionada que es esta vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos ya no solamente conviven padres madres y sus hijos e hijas sino que a veces conviven madres y madres padres y padres a veces convive una madre con la abuela y una prima la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola a veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar madre, prima tía, abuela sobrina es familia un compañero de piso oye madre, no hay más que una y a ti te encuentras en la calle pero bueno como estamos en esta especie de los compañeros de tertulio también somos un núcleo familiar ahí estamos sí señor y además muy bien ha venido bueno yo tengo mis cosas soy la oveja negra de la familia bueno ¿dónde está el asunto? pues el asunto está en la pretensión de modificar desde el poder la realidad social a martillazos es eso y es por eso es tan importante todo este paquete de leyes después hay una cosa de esta tropilla que es muy interesante es que no sabe hablar ¿no sabe? no sabe hablar por ejemplo el chelique ha dicho ustedes se arrogan a sí mismos se arrogan punto ¿no? a sí mismos ¿no? se ha rogado al prójimo imagínate tú no te arrogas a ti mismo o sea tú te puedes decir usted se arroga este pero no se arroga a sí mismo o sea cuando tú no sabes hablar es que no entiendes de lo que hablas o sea eso es evidente ¿no? y luego yo creo que todas las políticas de Podemos y también del Partido Socialista porque están gobernando conjuntamente es destruir el concepto de familia ¿no? es decir en España la mayoría de las personas que compartimos piso y me incluyo no compartimos piso porque o sea lo hacemos porque no podemos pagar o los sueldos son más bajos y no podemos pagar un piso pues solo ¿no? una sola persona ¿no? no porque quieras estés buscando una familia ¿no? y no es en mi caso pero en otros casos sí que es cierto que hay personas que comparten piso con otras que ni siquiera conocen o sea o que se cruzan una vez a la semana con esa persona ¿no? entonces yo creo que el objetivo de Podemos es destrozar eso el concepto que tenemos de familia de núcleo familiar ¿no? y por eso pues llevan a cabo estas medidas tan absurdas eso y con respecto a la ley trans y la ley del aborto pues también forma parte de su plan ¿no? de destruir a la familia de hecho hace unas semanas en la ley trans hubo un hombre que se acogió a la ley trans se cambió el género era un hombre que iba a ser condenado por un delito de agresión por violencia de género efectivamente y se acogió a esta ley de Irene Montero y le rebajaron la pena porque ya no era de género ya no era de género efectivamente entonces son contraproducentes realmente para las mujeres es decir ya no es que no solamente no estén haciendo nada para las mujeres sino que hacen leyes para perjudicar a las mujeres lo mismo ocurre con la manada que también se van a coger a una medida para reducir la pena de prisión la idea de que una persona puede autodeterminar su género porque claro el sexo ya no tiene ningún significado sino que es el género y el género es una construcción social entonces una persona puede autodeterminar su género sin ningún tipo de control médico nada o sea va al registro dice que ya no se llama José sino que se llama Pepita y eso tal y a los tres meses se ratifica y hecho entonces esto tiene dos aspectos curiosos uno que puede dar lugar a todo tipo de abusos de fraudes y de aberraciones pero eso se lo dijo el consejo general del poder judicial perdóname paréntesis importante que no quiero que se me olvide lo dijo la fiscalía y el fiscal general del estado ocultó el informe para ayudar al gobierno para ayudar al gobierno a sacar adelante el nuevo fiscal general como lo hemos sabido hoy no quería que se me olvidara el asunto perdóname Alejo sigue no no digo que esto da lugar a todo tipo de fraudes de abusos y tal y el segundo aspecto es que puede incentivar auténticos desastres personales en las vidas de adolescentes que en un momento dado confunden una cierta inseguridad personal o algún complejo y para huir de eso deciden que es que lo que les pasa es que están en el sexo equivocado hay el libro este fantástico de la periodista esta americana daño irreversible donde lo lees y quedas aterrado en Estados Unidos es una auténtica plaga pues lo que pretende Irene Montero es que esa plaga que está destrozando a miles y miles de familias americanas llegue a España y la gente intentando unificar estas todas estas leyes muy bien llamadas ideológicas porque son las que reflejan la visión de la izquierda y como quiere entender al ser humano como quiere entender la realidad lo que tienen todas en común es que todo lo sólido se desvanece en el aire es líquido sí, sí, sí pero es eso es la idea de que cualquier cosa sólida por ejemplo hasta ahora era muy sólido que el ser humano y el animal éramos no solo diferentes sino que el ser humano era superior Echenique ha hecho una cita por cierto oculta bueno más o menos oculta a la Biblia la visión de que el ser humano es administrador de los animales por lo superior claro es del Levítico y él se es del Levítico claro esa visión él la estaba criticando estaba diciendo esto hay que quitarlo de en medio es decir hay que quitar de en medio una concepción clásica de nuestra civilización estamos tan acostumbrados a ellas que no sabemos lo terrible que son las civilizaciones en las que los humanos están a la altura de los hombres o incluso por encima los animales perdón sí los animales están a la altura de los seres humanos o incluso por encima las civilizaciones primitivas pues ven animales poderosos con uñas con dientes con colmillos bueno pues claro sienten una cierta reverencia a veces pero es una parte del proceso de humanización es darnos cuenta de que aunque seamos un animal que no tenemos uñas que no tenemos garras que no tenemos dientes poderosos somos más valiosos que ellos tenemos una dignidad esa dignidad no va contra los animales precisamente por la noción de administradores de ellos tenemos la responsabilidad de cuidar la creación y de cuidar entre otros a los animales pero somos superiores esto cuando lo quitas de la ecuación cuando el ser humano nos dejemos de ver como algo superior al animal y cualquier animal va a generar un montón de inseguridad va a generar un montón de liquidez de falta de solidez y por lo tanto todos vamos a acudir a papá estado para que en esta situación en la cual no somos nada porque es lo que quieren convencernos de que no somos nada y de que el único que puede ayudarnos el único que puede darnos entidad el único que puede darnos ayuda son ellos y que piensan así de hecho que van a garantizarse un montón de votos lo mismo ocurre con la ley trans otra cosa sólida firme pues es el sexo el sexo que tenemos y que los sexos son dos varones y mujeres es una cosa clara y solidaria en el momento en que esto lo diluyes con las cuestiones del género en realidad hay 38 géneros y el sexo es un espectro y en realidad te puedes ubicar en un lado o en otro de yendo contra la biología que es otra cosa sólida la ciencia la solidez en el momento en que esto lo diluyes al final nadie sabemos muy bien que somos nadie sabe muy bien quién es lo demás de nuevo desazón de nuevo no sabemos cómo orientarnos en la vida de nuevo recurrimos cuando tengamos problemas porque la vida trae problemas claro la vida trae problemas y si no tienes nada sólido lo que agarrarte porque todo es inseguro todo es líquido tú no sabes si eres hombre o mujer esto es lo que pasa con los adolescentes los adolescentes pasan un periodo de su vida complicado lo hemos pasado todos más o menos por eso se llama adolescencia entonces ese periodo en el cual tenemos problemas al menos podríamos nos venía muy bien tener algo en que agarrarnos una educación que nos diera principios firmes unos padres que nos dieran pues eso una familia más o menos que nos sostuviera etcétera si todo esto lo quitas y de repente tú puedes ser cualquier cosa cualquier cosa es posible pues pasa lo que describe Amy Schreyer en este libro que citas el del año irreversible y que se ha multiplicado por mil el número de además de sobre todo con las chicas las mujeres las chicas jóvenes las adolescentes no llegan a mujeres las niñas 12 años 13 años se ha multiplicado por mil por 10 mil el número de trans ¿tú te acuerdas que eso que ese fenómeno psicológico tan característico es lo que fue caracterizar como envía del pene? curiosamente curiosamente claro pero es que les estamos diciendo coño se lo han tomado el pie de las letras son unos dementes liguemos con la noticia anterior les estamos diciendo que ser mujer en este mundo es una cosa terrible claro porque hay un montón de varones que están deseosos de oprimirte de agredirte y de gritarte burrada y por un lado le decimos eso por otro lado las niñas de 12 13 años tienen sus problemas por otro lado es una edad complicada en que no tienes mucho donde agarrarte si te dicen pues a lo mejor es que no tienes el sexo adecuado pues la niña se va por ahí y lo malo es que lo que dice de nuevo el libro el título del libro que dice Alejo irreversible es que empezarte a hormonar con 12 13 14 15 años luego cuando tengas 20 que ya está pasando cuando tengas 20 21 22 te des cuenta de que aquello fue un error que ya tienes una maduración claro cuando ya empiezas a darte cuenta de no a ver yo tenía un problema por ejemplo de aceptación de mi físico pero porque me veía fea a lo mejor no lo era pero me veía fea y me convencieron que es que yo quería ser chico no tenía otro problema y no me resolvieron el problema real cuando llegas ahí no puedes volver otra vez a que tus órganos sexuales funcionen igual no puedes has perdido para siempre un montón de tu vida el incremento de los suicidios va a ser aburrador pero fijaos que curioso el problema de la disforia sexual que es tan antiguo como el ser humano acordaos por ejemplo las fiestas de Versalles en las que Orleán se disfrazaba de mujer no o sea eso eso es otra cosa no no pero quiero decir que la disforia sexual ha existido siempre y hay dos películas magistrales una española mi querida señorita y otra la señorita danesa que son magistrales es decir yo el protagonista en un caso José Luis López Vázquez y en el otro caso un actor que no recuerdo el nombre son auténticamente para Oscar bueno eso era una cosa rarísima que se daba y está cuantificado porque está observado y está clínicamente observado que era rarísima pero del orden de uno que era 10.000 o 100.000 rarísima y se daba más en varones que en chiquillos fijaos que curioso las dos películas son dos hombres que se sienten mujer bueno desde que ha llegado esta moda y lo explica muy bien el libro el daño irreversible en Estados Unidos se ha invertido completamente eso que era un caso cada 10.000 se ha transformado en un 2% un 2% y sobre todo en chicas hay un tema hablando de que estabais diciéndolo de los administradores y demás yo estoy llegando a la conclusión de que nuestros administradores el gobierno son unos auténticos animales no solo por no solo por la salvajada de la ley trans fijaros que hoy han llevado al Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley mal llamada de bienestar animal y la ley del aborto bueno pues fijaros que curioso es yo creo que uno de los puntos fuertes de todo totalitarismo el de animalizar al humano y humanizar al animal esto es evidente hay que un profesor de filosofía lo podrá lo podrá afirmar el tema está en que fijaros que esa ley de bienestar animal en uno de sus puntos dice que te pueden multar hasta 50.000 euros si tu perra no está castrada y en un descuido se queda preñada esto está textual entonces te multan con 50.000 euros pero en el caso de un ser humano puede abortar tranquilamente no se les ocurre hablar de interrupciones de embarazos de los animales no no ponen una multa de 50.000 euros a un ser humano que se quede embarazada fijaros la forma de proteger mucho más a un animal que a una persona humana de hablar de la ley de bienestar animal hoy que ojo que si se quedan preñadas una multa pero bueno las chicas de 16 años pueden abortar tranquilamente que no pasa nada porque como lo tienen ahí es un garbanzo que no tiene ningún valor pues en eso estamos con lo cual es tal la destrucción del núcleo de la sociedad que es la familia de ir a atacar a la vida y esto está por encima de conceptos religiosos de ir a atacar a la vida a la vida humana para después hacer lo que están haciendo ponen los pelos de punta eso por supuesto es que es clave cuando yo hablaba de lo sólido que es que somos seres humanos pero evidentemente cuando perdemos la solidez de que somos seres humanos empezamos a parecernos a los animales y eso es lo que genera claro si yo no valgo más que un una carpa o no valgo más no vales menos vales menos la comparación está muy bien es que es que el huevo de un buitre leonado vale más que tú sí 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 a ti te pueden abortar mañana y el huevo del buitre leonado te vas a la cárcel por lo tanto yo no soy nada y dependo del estado es que es alucinante una cuestión sobre la disforia sobre la disforia sobre la disforia cualquier médico cualquier psiquiatra cualquier psicólogo al cual le llegaba un caso de disforia antes tenía tres opciones ¿no? podía ser que la persona que se veía que era hombre pero se veía como mujer o viceversa que esa persona tuviera un problema en su vida grave y por lo tanto él como psicólogo o como psiquiatra y tenía que investigarlo tratarla esa podía ser la causa y en muchos casos era esta segunda cuestión que podía pasar cuando le viniera un caso de estos que esa persona en realidad en esos momentos de su vida visualizaba eso pero que con el tiempo se le iba a quitar y por lo tanto había que mirar si era algo temporal o era algo permanente y tercer caso y minoritario casos en los cuales era una persona que iba a vivir mejor su vida y había que ayudarlo de alguna manera y esto es muy razonable y es muy razonable y yo creo que la sociedad efectivamente está citando nada más y nada menos que el caso del Monjal Férez en Salamanga en Salamanga había una transexual en la procesión siempre del viernes por la noche que iba al final y era una cosa o sea es un acto religioso es un acto el viernes santo además es el acto pues como de más íntimo y de más piedad y estaba normalizado no había o sea esta España negra que nos quieren pintar en la cual solo hay opresión y solo hay es falsa bueno esos casos minoritarios había tres casos ahora con la nueva ley los dos primeros que he dicho están prohibidos tú no puedes decirle a alguien que lo que tienes es temporal prohibido por ley prohibido por ley el terapeuta incluso si él busca ayuda tampoco el terapeuta que diga esto va a perder su licencia y van a ponerle una multa de hasta 200.000 euros y es más por decir los dos primeros casos que es temporal o que es el reflejo de otro problema por lo tanto el otro problema no se va a resolver y es más y es que además ellos que supuestamente luchan por la igualdad entre el hombre y la mujer con esta ley trans favorecen a la mujer trans de la mujer no trans y eso es algo que ya se lo ha dicho también el Consejo General del Poder Judicial en su informe oye es que estáis discriminando discriminando perdona a la mujer por razón de sexo porque estáis diciendo que una mujer trans tiene más derecho que una mujer que ha nacido sin una mujer ¿queréis una demostración una más porque hemos visto muchas de que el Congreso de los Diputados no es un Parlamento no es un Parlamento sino que es una asamblea de empleados de jefes del partido que doña Carmen Calvo ha votado a favor de eso cuando toda España sabe que está radicalmente en contra de eso madre mía en fin porque esto es para decirle oiga doña Carmen usted es diputada si vale usted representa que circunscripción tal vale usted tiene mandato imperativo no vale usted cree firmemente que esta ley es nociva si ¿por qué ha votado usted a favor? ¿cuál es el documento interno que veíamos estos días? un documento interno de el PSOE los diputados no hacen de diputados son empleados del jefe pausa para la publicidad ¿qué tienen en común todas estas leyes? fundamentalmente la negación de la realidad objetiva científica o sea un ADN humano es un ADN humano es una evidencia claro que hay un sexo masculino y un sexo femenino es una evidencia que un hombre puede ocuparse de los animales y un animal no se puede ocupar de los hombres bueno y es una evidencia que la transición empieza cuando empieza que Franco se muere cuando se muere pues eso también y la ley de memoria democrática aprobada ayer en el senado ya avanza lo peor el prodigioso Bolaños ya anuncia exhumación de José Antonio Primo de Rivera y de Keipo de Llano pausa para la puli y a la vuelta entramos también en ese fuego 23-43 22-43 en Canarias vamos con la cosa de la ley Bildu de memoria democrática bueno usted aquí lo hemos glosado ampliamente empezamos a hablar con Curro Contreras con Joaquín Robles con un montón de gente básicamente la cosa consiste en que a partir de ahora todo lo que hemos vivido no era verdad no era verdad todo eso que usted recuerda habla pueblo habla del referéndum la constitución 78 Felipe en el balcón nada una ensoñación todo eso era franquismo sólo en el 83 empieza realmente algo parecido a la democracia en España ¿por qué? porque lo dice Bolaños y ya está bueno y es de una arbitrariedad absoluta profanaron la tumba de Franco sacaron a Franco del Valle de los Caídos con la anuencia de la iglesia más cobarde de todos los tiempos y ahora va a lo que Bolaños nos anuncia lo escuchamos la nueva ley establece que no puede haber ningún lugar preeminente para personas que hayan protagonizado la dictadura el golpe de estado ¿es decir que Ipo de Llano tiene que salir ya de la Macarena? bueno claro a partir de ahora la ley establece que no tengan ningún lugar preeminente y por tanto una vez que la ley entre en vigor se iniciarán las actuaciones no sólo es el caso de Ipo de Llano José Antonio Primo de Rivera que también está en el altar mayor del Valle de Cuelgamuros porque se resignifica el Valle y ya no lo llamaremos el Valle de los Caídos en el Valle de Cuelgamuros y no lo tirarán en fin salvo que alguien haga algo empezando por cierto por la conferencia episcopal a la que desde aquí hacemos un llamamiento para que acredite que aunque sólo sea porque algunos vivieron gracias a esa gente hombre un poquito de por favor en cuanto a José Antonio Primo de Rivera hay que recordar que fue fusilado por permiso expreso de Francisco Lago Caballero secretario general del partido de Borayos y metido en la cárcel por una denuncia falsa de posesión de armas que no tenía ¿qué quiere usted que le diga? en fin pero da igual si da lo mismo porque ya no es contar la historia y que Ipo de Llano era un masón liberal que conspiraba contra Alfonso XIII y que estuvo en el advenimiento de la república y que luego se cabrió con la república porque se pusieron como se pusieron y por eso es un mal golpe de estado pero todo esto ¿a quién le importa? ya lo que importa no es nada de todo eso bueno vamos a ver Feijóo ha dicho Feijóo ha dicho que la derogará ya vamos a ver se me ha escapado nos comprometemos a derogar la llamada ley de la manera democrática que atenta contra el espíritu de la transición Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de España dice bueno bien vale no es solo Bildu por cierto pero en fin vale hoy hemos sacado un micrófono a la calle a preguntar a la gente que sabe de todo esto así como por así como por azar bueno vamos a vamos a contárselo yo yo os digo una cosa a mí sinceramente que la gente por la calle sepa o deje de saber quién es Queipo de Llano es que me da lo mismo porque la gente no tiene por qué saberlo bastante tiene verdad con ganarse la vida qué quiere que le diga pero bueno en todo caso es interesante saberlo vamos a verlo Primo de Rivera déjame me suena pero no ahora mismo no caigo hombre me suena lo sé perfectamente uno fue militar fueron militares gracias a ellos Queipo Llano fue un general franquista de la guerra civil implicado en la represión en en Andalucía y Primo Rivera y Primo Rivera supongo que el hijo pues fue el fundador de la falange Queipo de Llano cuando Franco cuando la época aquella pues estoy muy mal de historia o sea que no te lo puedo contestar lo siento fueron dos generales ¿no? de qué época del siglo XIX no me acuerdo ahora la época José Antonio de Primo de Rivera fue el fundador de la falange y Queipo de Llano fue un militar que estaba en Andalucía en la época del lanzamiento vamos a ver si Queipo de Llano se entera de que era un militar franquista a él que odieva a Franco con todas sus fuerzas no hace falta exhumarlo ya sale el solo ¿verdad? rebota en la tumba pero bueno esto es lo que pero incluso más allá de que le preguntan a la población hay uno que ha estado a punto de decir que Primo de Rivera era el primo de un señor que se llamaba Rivera yo quiero recordar que hubo una revista española de historia que sacó un artículo sobre José Antonio Primo de Rivera con fotos de su padre de Miguel Primo de Rivera porque en fin aquí el bachillerato ha dado de sí lo que ha dado de sí y por otra parte yo siempre recomiendo leer José Antonio Primo de Rivera tiene un castellano excelente era un gran orador si tienes 18, 19, 20 años y quieres necesarte escribir Azorín José Antonio y Aquilino Duque por ejemplo para empezar y a copiar estilo porque es perfecto en fin todo se ha dicho y ahora ya me pueden llevar a la cárcel fascista Más allá de que sepan o no quién era Primo de Rivera porque este mismo experimento se ha hecho también con Miguel Ángel Blanco y tampoco saben quién es Miguel Ángel Blanco más allá de eso es el hecho de que ahora ante unas próximas elecciones el gobierno quiere utilizar la misma estrategia que utilizó con Franco para mediante una cortina de humo hacer que estemos preocupados en otros temas en lugar de preocuparnos realmente en los temas importantes yo ahí te llevaré la contraria antes de que te la lleve Miguel Ángel es que si no te vengo no me diga Miguel Ángel no me deja hablar no es para que estemos preocupados en otros temas para que estemos hablando de otros temas para provocar una reacción que permita movilizar a sus desmovilizadísimas huestes porque lo único que puede vender esta caterva de canallas ahora mismo al trabajador español pero la gente que más le da donde esté José Antonio Primo Rivera si no saben ni quiénes si no saben ni dónde está enterrado que no es eso que no déjame acabar Teresa que pareces Miguel Ángel perdóname no que va lo que ellos necesitan es hacer ver a su votante que si ellos no ganan va a llegar el fascismo está permanentemente provocando a ver si provocan valga la redundancia una reacción virulenta en la calle donde sea de algo que le permita a Sánchez decir que yo soy el defensor de los trabajadores después de haberlos arruinado a todos y da lo mismo quien sea Keipo y quien sea José Antonio si ahora mismo vienen y dicen vamos a y si tú asumas a un muerto ya paras el franquismo no es la reacción lo que ellos buscan lo que esperan es mostrar que haya gente que salga a defender a José Antonio Primo de Rivera y esos que defiendan a José Antonio Primo de Rivera son ese fascismo amenazante que dice Javier es verdad que se sale a defender a José Antonio Primo de Rivera no porque se comulgue con el pensamiento íntegro por otra parte con sus contradicciones también dentro de su edad en parte por eso porque era un pensamiento en formación sino porque claro dices efectivamente a un señor que estaba en la cárcel desde marzo de 1936 es decir que es víctima luego porque le matan en la cárcel durante la le matan por haberse desatado con 33 años era muy joven ¿cómo puedes a esa persona que es víctima de repente considerar que el hecho de que esté en un templo cerca del altar mayor que eso implica que estás exaltando su ideología de pe a pa que estás exaltando a Franco que estás exaltando a todas las cosas que hizo un bando y te estás olvidando del otro no, estás simplemente dando cristiana sepultura que es para lo que están en parte las iglesias las iglesias y los templos cristianos estás reconociendo a una persona pues ese descanso eterno que merece como todo esto no importa como todo esto por desgracia y tenías razón parece que tampoco le importa la conferencia episcopal resulta que parece que tampoco le importa que sus templos sean un lugar dedicado a la religión y que cuando el poder del Estado cualquier otro también si entrará a una gran empresa obviamente sería igual de reprobable pero normalmente es el Estado cuando el poder entra en la religión y empieza a decir yo te digo donde pones a este donde pones a este otro yo te digo que esto que estás haciendo es homenajear su ideología y por lo tanto no puedes yo te digo cuando entra eso porque entran unas claves que no son religiosas insisto tener a alguien enterrado dignamente no es abogar por su ideología es mostrar una mínima caridad cristiana como muerto es que hay que recordar que a quien se entierra es al muerto claro, claro, claro es que ni muertos ni muertos quieren que se les muestre una mínima piedad tú te acuerdas aquello de acogerse a sagrado cuando llegaba la autoridad ahora no te acoges a sagrado y vas a cristal y te pones los grilletes él para entregarte a la fuerza pública pero por qué no habla de esto la conferencia episcopal por qué no explica que el cristianismo es algo abierto a todos también a los pecadores y seguramente José Antonio tendría sus pecados a lo mejor no políticos a lo mejor otro bueno, abierto a todos y que por lo tanto cuando tú acoges a un pecador no estás diciendo que seas santo estás diciendo que todos merecemos el perdón y que todos merecemos el amor sin ir a un tema tan profundo como el que estoy diciendo bueno, yo creo que es sí, es profundo pero debería ser el básico para la iglesia no estoy diciendo una teología extraña sobre qué es la vida y la muerte estoy diciendo lo básico que es que cuando estamos muertos esperamos que la iglesia nos acoja no que nos traicione que sí, pero independientemente de la conferencia lo que haga la conferencia episcopal habéis tratado una serie de temas que yo creo que es un poco de todo que si es cortina de humo que si realmente es para fervorizar a sus masas y que salgan contra el fascista que defiende a José Antonio yo creo que es un poco de todo primero yo creo que es cortina de humo sí, sí, es todo que es para intentar movilizar que es para señalar a los que estén en contra de estos o unos fascistas que es para reescribir la historia también que es lo que llevan desde hace ya 30 años y para deslegitimar permanentemente a cualquier oposición efectivamente y permitidme un comentario sobre ese tuit que habéis sacado de Feijó porque esto termino esto es muy divertido que Feijó diga que se compromete a derogar la ley de memoria democrática es un chiste o una broma ellos mismos que son los que estaban de acuerdo con las leyes de memoria histórica que nos han hecho llegar a este desastre actual que por ejemplo en Baleares la votaron en conjunto con el Partido Socialista que es lo que nos ha llevado a esto por favor yo es que estaba yo no sé que quieren engañar yo estaba yo no he terminado de pillar a todavía lo más grave de esta ley de memoria democrática que es continuación de la otra ley inigua de memoria histórica lo más grave es que es la demolición de la obra de la transición esto es lo más grave es decir divide a los españoles y los vuelve a enfrentar la transición tuvo una gran virtud tuvo sus defectos sus lagunas sus vías de agua pero tuvo una gran virtud que fue la reconciliación es decir los que en aquella época todavía vivían de los dos bandos y figuras destacadas encarnaron y hicieron visible esa reconciliación y esa reconciliación hizo posible el que España se pusiera en marcha en una nueva etapa con ilusión con esperanza con energía y paulatinamente han ido erosionando esa obra de transición y estos le están poniendo la puntilla esto es lo más grave de la ley de memoria democrática lo cual implica de rebote perdón Jorge expulsar a la derecha de la vida pública de la vida pública democrática es decir que la democracia somos nosotros es el regreso a la guerra civil por otros medios es la guerra civil por otros medios proyecto que por cierto estaba ya en la república es decir curiosamente lo que se está haciendo es recuperar el viejo proyecto de la república muy visible en el libro magnífico que ha sacado sobre Azaña recientemente José María Marco muy visible ahí apoyado en los textos del propio Azaña un personaje que dentro de lo que cabe estaba en la izquierda menos radicalizada como serían todos los demás bueno pues Azaña tiene una clara se muestra en este libro que tiene una clara voluntad política de excluir a la derecha fuera de la república española y esa es la herencia que hoy tenemos en el gobierno Jorge no no estaba completamente de acuerdo lo que yo estaba diciendo es que lo que quería comentarle lo que ha dicho Alejo que es la destrucción de la transición por eso la reescritura de la historia desde el principio es decir desde esta gente que vive en los años 30 hasta como bien ha dicho tú antes hasta el año 83 que gracias a Felipe González aquí se empieza a tener algún tipo de democracia esto es lo que está pero perdonad esto se enseña en los libros de texto esto se enseña en los colegios se está enseñando así se dice que la transición fue pilotada por los franquistas esto está en los libros de texto hoy en día eso es lo grave pero eso tampoco es mentira la transición fue pilotada por los franquistas pero quiero decir la transición era franquista hasta que llegó el partido socialista que era el demócrata todos los demás eran franquistas habíais pedido el vídeo de las chicas contestando a los chicos los chicos con las chicas como era la canción aquella quieren ahí estamos el vídeo Borja por favor vamos a ello venga y usted me dirá no se entiende nada y para qué es que Alejo me preguntaba qué decían y yo realmente no sabía qué responderte porque no le entendía nada está claro que es un rito anual salvaje y de muy mal gusto pero bueno fruto de la exuberancia de la juventud no vamos a pedir una cosa versallesca chavales de 18 años recién llegados nunca ha sido así los ritos hay que entenderlos en su contexto cuando los descontextualizas yo el grito que sí he oído y entendido que ha sido el del chico el que inicia el follón desde la ventana porque ahora sonistas en tema del coro siempre la verdad es que me ha parecido de pésimo gusto bueno pues porque es una gamberrada creo que si fuera de buen gusto ese hombre estaría escribiendo el nuevo sería el nuevo Quevedo que escribe obras por cierto Quevedo a veces también roza con el mal gusto sonetos para los de enfrente claro 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 analizaríamos aquí las anáforas y las sinalefas pero claro es que estamos hablando de lo que estamos hablando es que lo que resulta increíble es que en este país con todo lo que hay y en el mundo con todo lo que hay el problema en muchas teles y además con un discurso monocorde volvemos a lo mismo haya sido durante horas una gamberrada infantil gamberrada insisto las gamberradas son gamberradas no son sonetos petrarquianos está muy claro pero bueno yo es que estoy encantado de haber pasado esta noche con este nuevo núcleo familiar que es la tertulia del gato al agua yo solo repito lo que ha dicho una secretaria de estado no era esta mujer que ha hecho que todo es familia la señora Rodríguez es un núcleo además donde hay varias yo tampoco no ha aparecido de repente es un núcleo donde hay varias generaciones varias generaciones de hombres mujeres es fantástico nos falta un animalito por aquí tendrían unos derechos tenemos el gato tenemos el gato tenemos el gato tenemos el gato núcleo familiar bueno señores ha sido un auténtico placer estar con nosotros no todo lo demás porque está el país que no hay por donde cogerlo Jorge Campos buen viaje de vuelta muchas gracias pero nos vemos nos vemos este fin de semana en el Viva yo no porque estoy en Cartagena yo vuelvo otra vez voy a coger muchos aviones voy a volver otra vez el Viva que es el domingo el sábado y domingo Viva 22 servidor en Cartagena semana de la hispanidad hablando de la potencia naval de la hegemonía española ya usted aquí yo me cojo otro avión y también voy a Cartagena Teresa Gómez mañana en Oquidiario novedades sobre el CGPJ con la fila de Teresa Gómez bien ángel Quintana Paz un placer a la joven alcohada las gracias mil y ustedes que descansen por favor porque si encima no descansan tal y como está el país esto no va a haber que no soporte muy buenas noches buenas noches no 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 ¡Gracias!